Pues ya está, tío. Estamos en directo, indica. Pues vuelva a llamarla. Ok, estoy en directo. Ok, hola. Espérate, recibiendo tu contenido, ahora llegará, supongo. ¿Será esta? Ok, igual. ¿Qué está grabando? ¿Está grabando? Pues estará grabando, pues vale. No, se está grabando del todo. Voy a suponer. La pregunta es... Que no está grabando. No, eso no. Añadejete. Esa era la pregunta. Oye, pues a mí me sale todo el rato sin conexión, ¿eh? Y aquí pone comenzado. Pablo, ¿has añadido a Mar? Sí, pero igual no va bien el Skype. Igual no está ni siquiera. Sí, no lo has añadido. Venga, añádelo. Sí que lo he añadido porque me ha salido a mí. Vale, ya está, ya funciona. ¿Has añadido a Mar? Sí, pero igual no va bien el Skype. Sí, no lo has añadido. Yo los tengo añado. Sí que lo he añadido porque me ha salido a mí. Vale, ya está, ya funciona. ¿Has añadido a Mar? Mira, os... No te obliga a hacer cosas raras si te sale esto. Ok. ¿Cómo puedo enviar? Cuando es la última croqueta. Ok. ¿Cómo os mando el link del directo? Eh... Voy a entrar en tu canal. No me sale. Yo cuando entre en mi canal no me sale, ¿eh? Pero espérate porque ahí dices... ¿Cómo te llamas? Was... Was... Waz... W-A-Z... Daz... Sí que me sale. Sí que me sale la emisión, ¿eh? A ver, entra. Sí. Cuando entras en Twenty... Dios, se me oye a mí. ¿Qué coño? Se te oye a ti tocando cosas, Cuba. ¿Qué dices? ¿De qué? ¿What? De la emisión, ¿eh? A ver, el que ha subido. ¿Pero por qué? ¿Qué coño? A ver si es que dices. He subido una foto. Va, va, vamos al pinturillo, tío. Pero no vale mirar... ¿Quién es Alberto Díaz? No sé si es una persona, tú añádela. Va, vamos a jugar al pinturillo. Pero no vale mirar el directo porque así es trampas, tío. Sí, yo. Mateo, coge, por favor. Va, me llevas al pinturillo. Half unicorn, half potato. Pinturillo 2. Sí. Pasarme el link que me da pereza buscar. Tío, pinturillo 2.com. Eh, está fácil. Apa. Yo ya lo he pasado. Tío, es muy fácil el pinturillo. Eh, está fácil. Español. ¿Cuál es el nick? Ah, bueno, nick es lo que yo ponga claro. Oh, no, tío. Ha visto vuestro nombre en el directo. Os van a llamar miles de personas, todos mis suscriptores. Ok. No hay problema. No le he puesto el nombre en el directo, ¿verdad? No. Mesa, mesa privada. Eh, mesa número 317. Código 1, 1, 1, 1. No te has complicado la vida, eh, para el código. Vale, ya estoy. Tu madre sí es rata. Pa, pepa, la coja. Falta gente aquí. Sí, falta Pablo. Pablo. Oye, estoy haciendo la esto. Está haciendo la miniatura. Es lo mejor que se le ha ocurrido. Enrique, ver, añadir a la llamada. No sé quién eres, pero te voy a llamar. Joder, pensaba que había cogido llamar. ¿Puedo añadir a Skype? Joder, pensaba que sí podía. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Va, 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 va. Se ve un poco mal en mi PC, pero bueno, no sé. El pinturillo, tío, se me ve como el culo. Voy a añadir a Juana. La miniatura es muy cutre, pero que tampoco... Pero es una miniatura al fin y al cabo, ¿no? Sí, pone jugando con ratas y ya está. Oh, oh. A ver, ¿cómo hago esto? A ver. Casi. Indica, indica, te veo. O sea, es, pongo, subiendo a miniatura y pone debajo. Tu obra de arte está casi, está casi lista. Esto es caca, ¿eh? Esto es caca para nosotros, pero, pero... Pero, pero... Para una... Mosca del Isaac, esto, esto... A ver, indica. ¿En serio? ¿Tú crees? Sí. A ver, tío, es un puto tubo. Que tú solo echas a las moscas y mueren. No jodas. Están difíciles. Vale. Joder, tío. Voy a iniciar ya la transmisión. Entraré en Couser, a ver si se ve. Vale, voy. Va a tardar un poquito en el empezar. Y he puesto... He puesto en plan que se puede ver el este. Que se puedan ver los comentarios en el este. No me sale. Ya, pone que está allá. A mí no me sale. Bueno, pues, espérate un rato. Eh, sí, estoy mirando. A ver, indica. A ver. A ver. ¿Sabes? Tío. ¡Ah, ya sé, ya sé! ¿Eh? ¿Qué? No, pero... Pero ahí va la cosa. Es que realmente... Es muy fácil. Así que lo estoy complicando un poco, tío. Mira lo que ha escrito como ulti. No, es un plan, ya sabes. No, en términos de... Tiene problemas mentales. Voy a mirar, voy a mirar. Pobrecito, tío. No me sale. A mí sí que me sale. Sí, me sale. Realmente lo único que hay que acertar es esto, ¿ok? Pero tío, empieza dibujando eso. Oye, ¿y de dónde me tengo que meter yo para jugar con vosotros? Pinturillo y... Eh, te metes en el pinturillo por... Y ahí ya. Tío, ¿pero qué es? O sea, no me jodas. A ver, estabas haciendo todo el rato esto... Y... Y... Y al final... En verdad, ¿qué caso eres de esto? Tío, tío, pinturillo 2, pones tu nick... Y haces cosas. Muchas cosas. Ah, me tocó otra vez. Pero no podemos jugar juntos a la vez. Sí, podemos jugar juntos. Pero... A ver... Vas ahí... Eh... Te vas a sala privada... Joder... Y número de sala... Número de sala tienes que poner 317... Y código 111. A ver, mesa número qué. 317. Ya está. Hay colores aquí. ¿Y el código? 111. Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es esto? Esto es todo mal, hermano. Ahora os podrás hacer algo. ¿Eso qué es? No sé, es Endicó dibujando, tío. Ya está. ¿Valor? ¡Ah! Joder. Te despienso un problema mental, ¿eh? Tío. Tío, el valor. Me pone muy fácil todo. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora creo que dibujo yo, sí. Me voy a dibujar ya. A ver. Mmm, vale. Esto es... Esto es... Era esto una B aquí, una persona. Que... Es muy feliz. Y aquí era, pues, otra persona. Que... ¡Ah, el tío, como lo sabías! Que, bueno, era un carancho. Y bueno, pues, te dice... ¿Qué te le dices? No, no se buggea. Carancho. ¿Cómo se llama este tío? No, no, a ver. Es esto. O sea, que esta es el verbo de lo que están haciendo estos dos. Bueno, es el sustantivo. Pero que tiene... Están... El coño viene a ver... Es esto. Es simplemente esto y bueno. Yo voy a ir decorándolo. Esto no tiene nada que ver, eh. No, a ver. Son dos personas haciendo qué. Ah, mire. Uy. He conseguido poner el chat en el este. ¿Qué es lo que están haciendo estas dos? ¡Ya está! Vale, este está mirando casi con el chat. Es easy, tío. Yo no sé lo que es eso, eh. Joder, es fácil. ¿Por qué no escribes y pruebas cosas? Es lo que está... Es que estaba haciendo algo... Es fácil, en verdad. Ya. Em... Pensaba que era algo más complicado. Es que tío, el caranchoa, y bueno. Ah, mire. A ver, voy a mover esto un poco porque... He conseguido poner el chat en el este. Es verdad, lo has conseguido poner. Acabo de ver el... Uuuh, interesante. Mi comentario, eh. ¿A quién le toca? Eh, a Pablo. Pablo. Ah. Vale, vale, voy. Eh... No, Endika. No. No, Endika no. Endika no. Está bien. Eso... Lo que acaba de sonar significa que están intentando banear a alguien. Es lo que parece. Eh... Yo que sé, tío. ¿Qué es eso? Es una serpiente. Es una serpiente. Y esto es negro. Esto es negro. Ne... Gra. Es una negra. Y dice... Ma... Con... Da. Va, sé cuál es. No... Ya sé, rejiste, coño. Déjame. ¿Pero dónde tengo que poner yo lo que es? No sé, tío Tú no, tú tienes que dibujar lo que pone arriba Retrasado Te pone arriba una palabra, tienes que poner eso ¿Pero qué coño es eso? ¿Sinagoga? ¿Eso qué es? A ver, es Mickey Mouse, lo sé, pero Veamos Tiene que ver con las iglesias, solo sé eso ¿Por qué lo sabes? Es una iglesia ¿En serio? Ah, pero si lo has dicho Pensé que lo había escrito en Dika Por eso lo habías dicho eso ¿Pero qué es eso? Sinagoga es una cosa que Bastante cosa con la iglesia y cosas ¿Qué edad o chunga? ¿Sabes, eh? Pues lo buscas por Juge, el tío Lo he buscado yo ya, eh A ver ¿Quién está dibujando? En Dika Que tiene problemas mentales Imaginaros que son las gafas pixeladas estas, ¿ok? No sé, tío Me parece No sé, Rick Creo que es falso ¿Sabes? Tío, ¿qué coño es eso? ¿Qué es eso? Reset No, respect Ya está Sacar vuestras probias concursivas Tío, no, tío, en serio Es un gilipolles Anda, no hagas eso, tío O sea, es un... Eh, ¿qué tiene...? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué pone arriba? Tu madre, si es rata, te has acercado mucho Mucho Pero sí, no, que ya lo he dicho, he retrasado Ya lo he puesto No me sale la izquierda que pone la estrellita Ah, ok ¿Qué es? ¡Tío! Mira, lo último que ha escrito es respeto No prueba, a ver, vos prueba Es una... Es que no, tío No sé, tío Lo has hecho muy mal Es que no soy él Ah Es que no sé, tío Te pone eso Último con gafas Que son huevos revueltos Y respect, please Ya Ya ¿Sabes? Te ha puesto dos huevos revueltos Y arriba respect Vale, mira Mira, aquí Salía bien, pero después al dibujarlo es diferente Quiero mi tableta Quiero una tableta gráfica ahora mismo ¿Sabes? Que es un coreano de esos, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Tío, no! Es Spiderman Eh, espérate Es Spiderman A ver Imaginaos que está junto Vale Adiós ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Ay, que lo ha acertado! Te cagas de las bragas ¿Qué hablas? Eso es un signo de interrogación, lo último ¿Qué es eso? Ahí pone Yo he acertado, así que sé Es fácil, es fácil Es súper fácil ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo lo otro? ¿Qué está haciendo lo otro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo soy pepa la cerda Ni siquiera ha fallado una O sea, la primera que ha puesto Pablo ha sido cerdo ¿Qué cojones? Lo que me ha tocado Me va a dar mucho asco dibujar esto ¿Por qué? Bueno, no, tampoco tanto Dios Es lo que parece No sé, yo estoy poniendo cosas que te pueden dar caso Asco escribir tu abuela en bragas, por ejemplo Ay, que lo he borrado sin querer Tío Es la X lo que tú quieres hacer Si cuela, cuela hoy A ver, por lo que has dibujado tú antes ¿Qué puede ser tú? No sé Es que tío No me jodas, tío ¿Qué es eso? El signo De la mujer Espérate Lleva acento Y se usa para algo De maceta el machote No No, tío Es súper fácil Más fácil que esto Yo qué sé, tío Látigo, tío Látigo Ahí ya lo habéis visto, eh Pero Yo no he visto nada Vamos a ver, mirad Tío, pero no pone tampón Pone tapón Son dos cosas diferentes ¿Qué te sientes? Ay, me... Tío, no va a tiempo Tampón, y no tampón, tío Tampón Tío Fíjate, fíjate Lo he puesto yo antes, tampón Y me voy a escribir un tampón, chaval Pero bueno, es que un tampón era más difícil de dibujar En realidad no, pero da igual Tú eres feliz Un tampón Voy a poner música porque esto es muy aburrido Es verdad Yo no Yo voy a poner Voy a buscar en YouTube Música sin copyright Y voy a poner No, tío ¿A quién le toca dibujar? A Pablo Venga, dibuja Vale, esto es súper easy Yo estoy poniendo música sin copyright Bueno, esto os imagináis que está pintado de súper easy Y por otro color Yo estoy poniendo música sin copyright Los colores da igual, eh Bueno, esto os imagináis que está pintado de súper easy Vale, ya he puesto musicota ¿Qué es eso, tú? Piensa un poco, tío Es muy fácil Es que sé lo que es, pero no me sale el nombre, tío Te lo juro Es que sé lo que es, pero no me sale el nombre, tú Esto es extra, eh ¿Cuál es la primera letra? ¿Cuál es la primera letra? ¿Cuál es la primera letra, Pablo? La he puesto, la he dibujado La T ¿Sabes lo que es? Sí, lo saben Trebol, eh ¿Qué, tío? Yo he puesto todo el musicote, eh Yo qué sé, tío Un trebol, ahora Bueno, me he caído Da igual ¿Qué es eso, tío? Trenza Una puta trenza Un punto, un punto Mira la puntuación de la izquierda 19, 10, 1 Un puntito, tío ¿Has visto lo que he escrito yo? La madre de Harley muerta por la fe de su padre ¿Cómo? Espera, ¿qué cosa? ¿Por qué ha caído? A ver Tú en tu casa sueles tener una cosa Indica Tengo costumbre de darle al botón A ver, vosotros en vuestra casa tenéis pues esto Es feo por detrás Solo os daré esa pista A ver, pero no es eso, eh No Bueno, a ver La cuestión Es que aquí dentro Hay una cosa Vosotros metéis cosas Es lo que estoy pensando Es que parece una nevera eso Es que es una nevera No, y justo aquí dentro Esto que estoy dibujando aquí está dentro Creo que ya Casi Está muy cerca El congelador Digamos que Dentro de este hielo Hay algo, ¿no? ¿Cómo está esa cosa? Sí ¿Y el verbo? El infinitivo Era fácil Era fácil No Era fácil Tío, ¿se me acaba la música sin copyright o qué? Ah, vale Creo que la tengo alta A ver, ahora me voy a mirar Está rico, papu Aún en tu directo Aún no estoy bien Ya, va con retraso Ya, pero el mío va con menos retraso Al menos a mí me sale con menos Nadie nos comenta Somos unos pringados ¿Cuántos somos en directo? Pero está guay eso Del chat ahí al lado, ¿eh? Ya ves Está puro Bueno, estos imagináis que está ¿Qué es eso? Espérate, que aún no he pintado ¿Por qué? ¿Acaba con H? ¿What? Minecraft Minecraft Acaba por H Minecraft ¿Qué es eso, tío? Esto es de chuguita, ¿vale? Palabras ¿Qué? Esto es lechuga, ¿ok? ¿Pero qué es eso, Endika? Eso es lechuga ¿Ensalada? No, esto es tomate, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé Tipo verde Y... Y... No hay color carne aquí Bueno, y esto es pan ¿Ok? Es el típico pan de sandwich Ah, ya sé A ver, Endika Hostia No me he dado cuenta ¿Cómo se escribe Sandwich? Lo dejo primero Endika, tío Endika 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 No me he dado cuenta Este, pues no sé, tío Es el típico pan de sandwich Tío, que imbécil Endika Yo palabras que acaban en el H Yo como que... Y yo de repente se me ocurrió Sandwich Y yo digo Ah, vale, ya sé lo que es Y de repente es como el típico pan de sandwich Y va Vale Vale Imaginar a un caballo Vale Imaginaros a un caballo Esta blush Parece una alpaca Lo sé, pero... Es una alpaca Eso es lo que parece Es una cosa toda rara Es un dinosaurio, ¿vale? Bueno, y la cuestión es que aquí en el pie Cuando hacemos ahí Zoom nivel Antolin Cuando hacemos el zoom Vemos esto ¿Cómo se llama esto? Es fácil, es fácil Ya lo tengo Ya lo tengo, eh Ya lo tengo Super easy Endika es facilísimo Ahí está Es fácil Joder, tío Se dao puntos de gratis Me gusta Ah, le quito la música Sí, gire pollas Eh, pero mi musicota es mejor que el tuyo, seguro ¿Verdad cuál es tu musicota? Porque a él le pone 59 Y a mí 20 puntos Porque a él le viene antes de que tú No Espera ¿Quién está pintando? Lo voy a dibujar lo mejor Pablo No sé, yo no ¿Quién está pintando? ¿Otro tampón? ¿En serio? No A ver, esto es un círculo perfecto Ya lo sé Esto va pintado así, ¿vale? Y tiene, a veces Es que, claro Tiene como un poco de naranja Ay, lo he borrado todo Da igual Pino chapa A ver, es así Se come, eh Ya os doy una pizza No es un tomate Aunque lo parezca Y está mezclado con color así, naranjita A ver Así más o menos Y tiene ¿Dónde está? Tiene como puntitos blancos Y en plan Se corta Qué mampo En plan Viene 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 En barra O en lonchas En basado ¿Primera letra? Así ¿Primera letra? Super easy ¿Primera letra? Una C Una C Espérate Es muy fácil En serio Dios Yo no sé mucho de Y se clasifica A ver, ¿cómo es? Se pone Está en la charcutería Y pues cabe perfecto Charcutear Yo qué sé A ver Es comida Esto ahora se llama charcutear Es muy fácil Se come A mí no me gusta Chorizo Ah, chorizo Ah, tío Mira que era fácil Es verdad Era fácil Lo he dibujado bien Creo, eh No, sí Bueno A ver Si no pensáis mucho Yo he puesto Que va doble de queso de ternera Solaima No voy a buscar Bueno, realmente Peppa la coja Va a dibujar Ok Tío Peppa la coja Es el disco Sí ¿Has escuchado eso? Todo depende de Pablo No es lo que parece Ok Una tumba Ok Esto sería por fuera Yo qué sé Normalmente Eso es un ojito Eres un cohete No, coño Eso es una puerta Ok Vale Esto es el exterior Por así decirlo Ahora el interior En el interior Pues habría Una cosita así Por ejemplo Con un telefonillo Ahí colgado Indica Llore Llore muy fuerte ¿Habéis escrito ya? Sí Has hecho algo Que se entienda Bueno Se entiende Yo lo hubiese dibujado Mejor que Basura Es esa Sí, bueno Viendo como dibujar Los choices No soy yo Buah, pues el que me ha tocado dibujar a mí Es chungo de cojones En serio No Yo no lo veo Ya, ya lo sé Tío Ya sé La cosa es que ninguno le des Oro y tú Pero es chunguísimo En serio Esto es pelo Vale Es pelo Donald Trump Y tiene No En plan La nariz No sé Creo que sé lo que es No es un gato No es un gato Empieza por H Me has dejado el culo roto Tío Es una rata De toda la vida La habéis adivinado ya Es muy fácil Es como las ratas Pero yo Es un olerón Que va a ser un hurón Pero si hurón ahí no cabe Y tiene ese Indica Vale Ah, ok Era fácil Era fácil Era fácil Era fácil He perdido Y por mucho Eh, lo he dibujado bien Mejor que eso ya Voy Para la cerda Por favor Voy Digamos que esto es una cara ¿Vale? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y bueno, tenemos que hacer una cara de Minecraft y bueno, pues esto es la nariz Y aquí, pues ahí Eh, voy a pasar el directo por el grupo La clase Ah, que estás en directo Los dos Digamos que estás en la mierda Eh, que está haciendo el hombre Ya está Las cosas es probar hasta aceptar Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, super easy Es easy Es facilísimo Que alguien envíe el este por el grupo Que yo no tengo internet en el móvil ¿Alguien envíe el qué? Voy, voy Hey, ya estoy enviando Panda, que es esto, tío Eh, porque no es lo que he puesto Eh, vale Oler Uh, estoy cogiendo remontada Uy Por poco, por poco En serio se ha mandado el mundo link ¿Vais a pasar el este? Sí, ahora ha pasado el Ah, yo Fácil Lo voy a dibujar lo mejor Lo de que he retrasado no lo tengáis en cuenta Eh, que coño es eso ¿Qué es eso, tío? Si es que es demasiado fácil Tengo mieu Si eso es una persona Dios le ha dado la espalda Es esto de aquí Ok Tengo mieu Tengo mieu Tengo mieu Tengo mieu Esto va pintado así, ¿vale? Y tiene, a veces No, coño Tiene como un poco de naranja Ya está Ay, lo he borrado todo Super easy Coño, eso es un codo de toda la vida Se come Dibuja, eh, cogelo entero directamente Da igual, tío Eso es... Es que no sé, tío ¿Qué es eso, tío? Tío, es demasiado fácil Eh, arms En inglés Ah Tío, que eso es demasiado Ah Tío, no sé, tío, sé Se me está bailando Puto brinca, mano Eso es Mal pidiendo Mira, ya me callo el accidente Por si acaso Porque, ya Ese musicote épico Ha ganado Pepa la cerda Yey Ehm Voy a cambiar de música Pues esto Es buenísimo Vale Eh, ¿Jugamos otro? Claro Ah, vale Guau, esto es chungo, eh No sé si lo habréis visto nunca Pero en plan, cuando vas a la vía verde Hay un cartelito Así Y este cartelito, por ejemplo Pone aquí una cosa Esto imaginaros que está bien Por ejemplo Vale Vale O sea, aquí ¿Me han hecho admin? Dime que sí Dime que me han hecho admin No, pero casi Uy, casi la pongo En plan Aquí está esto Y te dicen Que por dónde estás O sea, la unidad de medida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con acento, eh? Es facilísimo indicativo En serio Tío, no me ha dado tiempo con el beat Es que no estaba atento No sé, yo en cuanto he dicho Que es algo que está en la vía verde He pensado en kilómetro No sé Yo que sé Tío Tío So easy, bitch Vale, esta música no me gusta No es nada emocionante No es nada emocionante Estoy dibujando con el móvil, eh Así que no me... ¿En serio? Tío ¿Qué? Esto se fue con el móvil, tío Sí Y va muy mal ¿Por qué? Va muy mal Mira, dibujo mejor ¿Qué es eso? Dijo mejor Dijo mejor con el ratón Es así ¿Qué es eso? Esto está, mira En los bolis Ya está Mira, aquí hay una bolilla Pasísimo Joder, tío No lo he dicho a tiempo No he pensado en eso He pensado en un tornado De repente Hombre Es la segunda Se parece un tornado Es cierto Es fácil, tío Camión Camión Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú, ayú A ver, tú espérate El mejor El mejor dibujando Y mejor dibujador Querrás decir Sí, no ¿Qué es eso? Tío, ¿me puedes pasar el link de mi directo? Porque no me sale Vale, voy Es que... No sé si lo voy a encontrar Espera ¿Qué es? No No es eso Te lo juro ¿Qué es? Pero... ¿Qué se supone que es eso lo que le están dando? ¿Qué? Tío, anda, para Tío, ¿qué hace? No, en serio, ¿qué es eso? A ver, se ve bien, pero... Ya verás, tío ¿Qué pasa? Te juro que sí No me hagáis reír, tío No sé lo que puede ser, eh Ni yo ¡Tío! ¿Qué es eso? No sé lo que es Dale la exclamación de arriba No, no, no Mira Que no, tío ¿Qué era? Folleto Tío... No... Eres tonto No, tío Te refería a Folleto en plan de como de una revista Claro Eso... Mastó Tío, era buenísimo No, era malísimo Pero no lo pillabas ¿Por qué me echáis, tío? Eso no es justo ¿Qué era? ¿Qué era? O sea, habéis visto los dos contra mí Eso no es justo Es que realmente era... Tenía sentido, tío Si dibujaba papeles No lo ibais a entender Menos si lo sabéis Es una persona, ¿no? Que está, pues, caminando ¡Wii! 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 Ahí, pues, por... Por la calle, ¿no? ¡Wii! ¡Wii! Con su favorito, y... ¡Wuuu! A ver, a ver... ¿Cómo, cómo? Es lo que está haciendo el tío Ya está Easy peasy En Cuba, te paso el link del este por Skype ¿Cómo es que voy primero? A ver, ¿por qué te dibujas mal? Creo que fácil Pero si las mías siempre son súper fáciles, encima A ver, calla y dibuja Hablan del poñeto ¿Qué es eso? Coño, espérate ¿Qué es eso? Parece un pato, tío ¿Me puedes explicar qué coño es eso? No, enserio, ¿qué es? Coño, tío Eso es una... Voy a enviar... Voy a enviarle el directo al... Lo azul, ¿qué es, tío? Agua Water Tío, no lo digas en alto Tío, es que... Que complejo Da igual Yo le he dicho primero He pasado de primero a último Es que me encanta Era la técnica Entonces yo dibujando antes a Nicky Minash Ay, esta es un poco difícil Voy a poner... El otro día me guiño el ojo Y me quedé en plan WTF, ¿qué habla este? Cállate, panda Ah, no, pues... Parece... Tengo con pinturillos Parece una uña de... De un pie, pero no es eso, ¿vale? ¿En serio lo has pasado por San Pino en este cuba? Sí, me veo Esto es así, color marroncito Y se llama corcho Eso es digno Es fácil, no me juegas Es facilísimo, eh ¿A que sí, indica? Me encanta, estoy viendo el directo Eh, pero el directo es aún... Ah, vale, sí Tío, comenta algo Ah, vale En el mío ¿Cuánta gente hay? Cero Tres espectadores Saludos desde Indonesia ¿Quién es ese? Saludos, me ha puesto uno Saludos desde Indonesia Saludos Hola Hola, persona de Indonesia LOL A ver No mire del directo Indica, te estás haciendo todas las trampas ¿Qué va? ¿Por qué va? ¿Qué dices? Si va con retraso, amigo, cuentas Está un poco doblada, pero sí Saludos desde Indonesia Saludos desde Indonesia Lo mismo, compañero Saludos desde casa Saludos desde Indonesia, tío Eres el puto amo, aunque lo sepas Creo que es el único que está viendo en nuestro video esto, ¿no? Puto amo Eh, pasó el link por lo de Pandava a los niños estos de primeros gilipollos, se nos olvidan Sí A ver, ¿qué es esto? Es una... Esto se le echa las comidas Y es rojo ¿Por qué es rojo? Rojo Rojo, se le echa las comidas El kebab El kebab vacío El kebab El kebab El kebab de ternera Sí, yeah El kebab de ternera Soy de España, vivo en Indonesia, ja No Pero, ¿qué estás viendo, tú? Yo Los comentarios de mi video Que coño hacéis con vuestra vida, ¿sabes? Los comentarios... Eh, tengo... Tengo una media de 1,5 espectadores por minuto y 4 espectadores ahora mismo 1,5 mensajes por minuto Vale Saludos, gente Hostia, no me he dado cuenta, pero hay un poco que ha dicho primer comentario Yo como los tengo en la pantalla, los veo Yo no A ver, esto brillo un montón Estrella de la estrella Y se encuentra... Debajo del mar Yo que sé Si ahora tenemos muchos espectadores de golpe que sepáis que son los retrasados de primero, ¿ok? Y con él se hacen collares, se hacen collares, pulseras... Es que os quejáis de que os manden tantos deberes porque antes no os ponían a... ¿En serio los de primero se quejan de que les mandan deberes? Eh, indica al directo, por favor Se hacen collares, pulseras y todo eso Ah, espera, ya He ganado, tío He ganado Pulseras Dica, que per... He pasado la vida, tío He pasado la vida, tío What the hell Creo que se ha conectado un ruso Hello Hello Ruso Rumania Rumania Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? Hello, Rumania Tío, en dicta se hacen collares con él, se encuentra debajo del mar, en plan, está en conchas, ¿qué más quieres que te diga? Perla Ah, no, 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 tío No ha dado tiempo Se ha conectado uno de Rumania a mi directo, ¿eh? Tío, quiero que lo vea... Hala, cuatro espectadores Hago spam y nadie entras, dos Cuatro espectadores ¿Qué tal la gente del mundo, tío? ¿Al qué? ¿Al qué? Pero es por encuser cuba... Cuba... El mío, el wasdax Uy, mierda, no he salido nada El que tiene... ¿El qué? ¿Qué pasó? Nada, 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 no ha pasado nada aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Lo que has dicho es la contraseña del canal, ¿verdad? No, coño, ¿qué hablas? No sé, tío Espera, voy a mirarlo en el directo porque no sé qué ha pasado Lo que has dicho ¿Pero qué estás viendo, tú? ¿Yo? Debajo del mar No que sé Si ahora tenemos muchos espectadores de golpe que sepáis que son los retrasados de primero, ¿ok? ¿Qué tres numeritos hay que poner aquí? No sé, no os ponían a... En serio los de primero, sé que... Debajo del mar, seco Digo, quiero que lo veas Hola, cuatro espectadores A mí nadie entras, dos Cuatro espectadores Una de apoyar a este profe merece morir por cabeza Dale, ya está, ya está Pero es por encuser cuba... El mío, el wasducks Uy, mierda, no he salido nada El que... El que... Pero, tío, ¿qué has dicho? ¡Ah! La cabeza ¿O qué es esto? Pero es por encuser cuba... Encuser en directo es genial ¿A qué sí, sí? El mío... Jugando con ratas en el pintorillo Encuser, tío Tío, no... He estado mirando... He estado mirando qué coño has dicho Porque has dicho cuba y... No sé... Tío, esto es penoso Solo está Bianca y yo viéndolo En mi vídeo tenemos seis espectadores, ¿eh? Ah, código Ah... En mi vídeo tenemos siete espectadores, tío Tres mensajes por minuto I'm crazy rushing A tres, hostia, en verdad, está subiendo Cuba... Pito... Ya lo sé, tío, soy pitito Soy pitito Oye, a mí... Cuatro de verdad, tranquilo, influencer Es que soy tu influencer Que somos siete, no cuatro Yots Tres mensajes por minuto, tío Me siento tope famoso Que me ha hablado por aquí No sé, tío Me siento tope famoso Tío, he vuelto a ganar... Oye, nos... Nos metemos en una sala con más gente No, tío, tío Vamos a enviar la sala por el... Por el... Por mi chat, va Meteos en aquí Estoy haciendo mucho spam, eh Ua, esto es chunga, chunguísima Esto es una chaqueta, ¿vale? Lo mando por el grupo ya Ah, no, es verdad que ya lo mando a Cuba Vale, he enviado por el chat A ver si entra gente Estamos en directo Creo que ha entrado en mi directo No sé... Pero es decir... Que somos ocho espectadores, tío Que soy un influencer Ya está Esto es payaso, tío No, no es payaso, eh Ah, creo que sé lo que es Es un trabajo ¿Qué? Es un trabajo Ya, creo que sé lo que es En plan, este tío va buscando pistas Lleva a veces sombrero, a ver Cuba, creo que te estoy haciendo publicidad A ti, no a nosotros Eh, sí Tengo siete espectadores Y tres mensajes por minuto, tío Soy un influencer LOL, ¿qué es eso? Me dice... ¡Ah, es Diana! Hola, Diana Wifi, dice Bianca Tío, al nuestro no entra nadie Qué vergüenza es de estar Da igual, quítalo La cosa es del de Cuba Espera ¿Cómo se llama tu cuenta? Wasdax Espera, te mando... Entra por el grupo Vamos, vamos Eh, no sé Vale, voy a empezar a jugar Porque claro, estoy pendiente del chat Y... Eh... ¿Qué es eso, tío? Es que paras un puto Claro, Wasdax ¿Y cómo se escribe eso? Tío, mira por el grupo Está por el grupo Olis Hola, Diana Zap... Eh... No sé, tío De hecho, voy a ponerme los comentarios en el móvil Espera Así no tengo que... No sé, tío Mmm... ¿Qué es eso? Es súper fácil No sé, tío ¡Ah! ¡Detective! Hostia, ya ves siete espectadores Cosa mala, chaval No, pero... Tengo más, tengo más ahora, eh Tengo ocho ahora Diana, René... Está bien Ahora se pone a hablar uno en ruso ¿Qué cojones? ¡Uh! ¿Por qué se ha puesto a hablar uno en ruso? Creo que es... Creo que es un este Creo que es un rubano No estoy segura Eh... Eh, tío Al mío no entra nadie Qué vergüenza Tío, aprende a hacer directos Oh, es una hoja Ya Bla, bla, bla Así sigue Ok ¿Qué es eso? ¿DC? Diciembre What? Ah, Diciembre Diciembre No sé No sé Easy Un ca... ¿Qué es? Me callo Me callo, me callo Casi lo dice Puto amo, puto amo Casi, casi Casi, casi Un calen Un calen Un calen Luego este vídeo Lo editaré y lo resubiré Porque... Es un calen Es... eh... eh... ¿Qué es esto? Voy a buscarlo por... Dibuja Pepa, ¿no? Sí, dibujo yo, pero no sé qué coño es esto Me estoy liando mucho porque tengo en la voz el directo Búscalo en Google 10 de sus espectadores Ah, claro, claro Vale, ya sé ¿Cuántos espectadores tengo? 9 Meliube, hablando en ruso ¿Quién es? No tengo ni idea ¿Quién está hablando en ruso? ¿Quién está hablando en ruso, eh? Sí, lo sé, me he dado cuenta yo también Tienes esto... Me encanta Tienes esto, que es... Supongo que sabéis lo que es Y bueno, pues de esto, tú cuando lo cortas ¡Hostia! ¡Qué fácil! ¡Hostia! Cuando lo cortas... El coñón no está Es, es, es... Una cosa, pero cuando lo cortas, pues salen así Torcitos muy, muy, muy... Easy Torcitos muy, 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 muy pequeños Muy, muy, muy pequeños Muy, muy, muy pequeños Muy, muy, muy pequeños Muy, 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 muy pequeños ¿Viste algo así muy pequeño eso o qué es? Fítame la Pues no sé lo que es Ni se vean que donde hay gatos... Mucha... Muchos gatos mojajaja Y Mohamed me dice guapo Putamos, Mohamed Le voy a pasar el link a mi primo ya que estoy No, a mi prima, le voy a decir que voy a entrar a mi prima, ¿ok? Voy a... voy a spamear por el grupo ¡Migaja! Tío Voy a... voy a... voy a entrenar... Voy a panarlo por el grupo de spam de Jager Tío, pero en Dicca, pásalo por el... también el del... Sí, ha pasado también el tuyo, ¿eh? Que es más... Solo, solo, eh... Solo estoy pasando el de Cuba, es que me da pereza pasar todos Joder, ¿por qué me tocan cosas tan fáciles? Y encima todas tienen que ver con números Esas migajas... ¡Eh! Tan gustan las migajas, eh 480p over 9000 Lo sé, tío, no me permiten grabar más No sé Ronda de chistes malos... ¡Va! Ronda de chistes malos Ronda de chistes malos Padriana ¿Alguien? ¿Por qué no me lo coge? Es un buen chiste Va... Desde que alguien diga un chiste malo, va Ya está Eh... Eh... Ah, claro, claro... No, 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 es calculadora ¿En serio? No le digas nada Eh, report, report Mi amor, ¿qué me vas a dar por mi cumple? ¿Ves ese carro de ahí así? Bueno, la licuadora del mismo color Eh... Jajaja 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 Ah... Dios... Voy a poner la imagen que me mandó Mateo como chiste Como no sé qué es Eh... ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Yo estoy spameando, eh Sacaría, sacaría, sacaría ¿De quién es esa bota? ¿De quién es esa bota? Pasa el nuestro, Chris Ok Tío, es que me da pereza pasar los dos Estoy pasando solo el de Cuba Para el directo, Pablo Que entré en el de Cuba Chiste, eh... Que alguien quiere... Que alguien quiere meterse... Que alguien quiere meterse con nosotros Me han dicho Eh... Mira a mi directo Manda... Manda el este El esto por el grupo Voy a ponerlo en la pantalla, ¿vale? Vale, ya tenés el chiste Acabo de... ¿Qué le dice una llama a otra llama? ¿Me llamas? Si Batman va a la baticueva con Batichica Entonces va a tirarse No es bad No es bad, me ha gustado, me ha gustado Madre mía Pues sí, Diana Madre mía El pintor está ausente ¿Pero qué le pasa al pintor, tío? ¿Quién está pintando? Gente, gente Entrad, entrad A... La sala Eh... Sala número 317 ¿Cuál era la sala? 317, código 111 A ver, esto es así, ¿no? Pues tienes aquí esto ¿Cuál era el código? 111 No... No me complica mucho la vida con eso Esto es una casita Bueno, una... Esto es una cosa He estado a punto de... He estado a punto de decir la palabra Seguir pollas Pero... No... Esto es bueno... Es una cosa así Y... Aquí hacen... Aquí tienes una... Una ventanita Cubo Eh... Ventana Y... Pues aquí hay cosas, ¿no? En plan... Tienes aquí, pues... Un... Muñeco Una bici Eh... Pero si yo no he puesto eso What the fuck? ¿Qué? No has puesto... Cuba, vas a ir a ver... Es decir, he puesto eso... No sé, no sé... Ya veré, tío Ya veré... Algún día, mejor... Haré un... Haré un show en Benissa ¿Qué coño es eso? Has nacido para la comedia Es... Es esta zona... O sea, tienes aquí un... Una cosa aquí... Aquí está la puerta, ¿no? Oye, gente... Pero entrar aquí... Sala... 3... 1... 7... Código... 1...1...1... El pinturillo 2... Yo ya lo he puesto... Mi amor... ¿Puedes cambiar al bebé? Creí que nunca me lo pedirías... ¿Tú crees que nos darán por él una PS4? Wow... Una tienda... ¿Yo por qué coño estaba pensando en algo de casa? No sé... Va, pero... Aquí la gente... Voy yo, venga... Se viene... Mateo... Mateo... Skype... Yo soy un brócoli y me parezco un árbol... Yo soy una nuez y me parezco un cerebro... Yo soy un hongo y odio esta mierda de juego... Not bad... No quiero encender el PC... Pues... Pues te jodes y entras... Sí, lo he pillado... Eh... Qué fácil... Eh... Va a meterse Mateo... Creo... Y... ¿Quién es It Protector? It Protector... Yo lo he puesto en Meeting... No tengo ni idea... ¿Hola? No, ahora nos escuchamos un sonido muy raro... En mi tiempo los pitupos eran más pequeños... Abuela, ¿qué estamos viendo Avatar? Es parecido... Epa... Es parecido... Ay... Tú cambia... El verbito y eso... Yo qué sé... Oh... Es Protector... ¿Quién es? Ah... Diana... Joder... Tío... Tenemos a 10 espectadores solo... Qué pena... Diana, Skype... Diana, Skype... Soy influencer... Eh... Los del directo que... Vosotros hacer spam y eso... Eso... Gente que está en directo hacer spam... ¿Qué coño es lo que has dibujado Endika? No sé... Tío, que esto fácil... Pues tiene que ver con el juego... Yo qué sé... No sé hacer más spam y eso... Dab... Hacer spam, gente, en directo... Dice... Eh... Bien con un chiste... Si tienes dos manzanas y te quitan tres... Será mejor que vayas a un oculista, amigo... Ya me he ido... No me apetece jugar... ¿Qué? ¿En serio? Pues ni siquiera has empe... Diana... 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 Deja de diarnos... Pero perder el tren por los pelos, ok... Diana... Diana, por favor... Bianca... El chat va con retraso... O sea que... Sabes... Lo has dicho justo cuando ya hemos terminado... El tema de la fogata... Guiño, guiño... Codo, codo Endika... Fogata, tío... Pero por qué ponen cosas tan raras... No, a ver... Es normal, pero Endika... Es retrasado... Mmm... A ver... Siguiente... Nosotros ir comentando... Por aquí... Por el chat... Ir spameando a todos los que tenéis... Que ponen avispas en la comida... Para que esté más picante... Vale... Me toca a mí... Yo qué sé, tío... Por ejemplo... Esto es una... Diana, pero únete y venga a la escala... Me escucháis... Estoy hablando, ¿vale, tío? Que sí, que sí... Pero Diana no nos quiere... Oye, deberías de... Ponerte a dieta... Estás muy gorda... ¿Cómo ves? Ya estás pensando en comer... Esto es una cama, ¿no? ¿Optimismo eres en mi directo? Entonces, cuando tú te... O sea... La acción que haces... Para... Para ponerte en ella... ¿Cómo se llama? Es eso... ¿Sabéis qué es? No, no es dormir... Es la acción que haces... O sea, no lo que quieres hacer... No es dormir... No entiendo por qué... La gente siempre dice... Que la Mona Lisa... Es el mejor trabajo de Leonardo... A que sí, soy influencer... A mí realmente me gustó más... Su papel de Titanic... Eh... Es... Es... A ver... Eh... Mateo, Skype... ¿Qué es eso? Es... Es fácil, es muy fácil... Pero a ver... Dejar chistes... A ver, Endika... La acción que haces... Cuando... Aquí... ¿Qué es? En plan, no es dormir... Cagarse en la boca... No sé, Diana... ¡Tumbarse! ¡Tumbarse! Somos los mejores dibujantes... Yo qué sé, tío... Esa cosa parece una mierda... Cayendo sobre... El dormir... A ver, Endika... Lo mejor que tu foggata es... Que no... Tío, era buena mi foggata... Eh, voy a poner la música... Es verdad... Trece espectadores... Esto va creciendo, amigo... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Trece... ¡Hala! ¿Dónde vas? Tres espectadores... Que es influencer ya... Ahora, y esa palabra tan larga, chaval... Que toca ahora... Es... Navaja a mil grados... Cortando Endika... Y os spameo... ¿Quién ha mandado eso? El tío que hablaba en ruso... ¿Quién es ese? ¿Qué es eso Endika? No sé quién es... Os veo a futuro como artistas... Dice Diana... Y yo a los nuevos Picasso... ¿A quiénes he spameao? ¿Quién es esta gente? Eh... He spameao por mi grupo de... De... Spam de Jager... Y más cosas... ¿Qué es eso Endika? Soy yo... A mil grados... ¿Ese quién será tío? Ese será... Es un bicho... En plan así... Y tiene aquí pinchitos en plan... Es ruso... Esa es la cosa... Si... Si es ruso... ¿Quién no es? ¿Boro? No sé quién es... Tío, un erizo... Es... Es casi un erizo... Es toda la cabeza... Es ese espinete de toda la vida... Es que no sé... ¿Una tortuga tío? No sé lo cual... ¿Cuál? Hostia, puede haber acertado... No es tan difícil... Ay... Tío... ¿Qué es eso? Moro, eres tú... Eh... Dice... Diana... Dice... Moro, eres tú... A ver... Spamear... Que Endika ya lo han cortado con una navaja a mil grados... Sí, Diana... Oye... Siempre con una navaja a mil grados... Es que tío... Pero... En el instinto han cortado con una navaja a mil grados... Eso es verdad... Tío... ¿Quién es el Renek? Ahora tengo toda la curiosidad... El Renek... ¿Y por qué Mateo no hace nada? ¿Por qué Mateo está ahí...? No sé... Voy a buscar quién es Renek... Soy tu padre... Renek... Bienvenidos a juegos mentales... Y así eso lo sé... Ah, es mi moro... Será vitalizo... Es vitalizo igual... No sé... No sé... Pero dice Diana... Ah, es mi moro... Saca... V... V... Soy su moro... Tío... Yo nunca dibujo... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Tres vídeos que tiene... Infinity Warfare... Infinity Warfare... Oye... A ver... Dibujar... Ah... Mateo... A mí no me toca... No... No le deis... No le deis... Pensé que no estaba dibujando... Ah... Pensé que eras Mateo... No... Pero... Lo siento... Pensé que eras Mateo... No sé quién eres... Lo siento por banearte... ¿Será Rodrigo? No sé quién es el pavo este... Pensé que estabas AFK... Pensé que estabas AFK... Team... 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 Team Felix... Ahí... Ahí le has dado bien... ¿Quién es optimismo? No sé... Son directo... Eh, René, ¿quién eres? Venga, habla... René... ¿Quién eres? Y Meli... Meli V... ¿Quién eres también? Igual es Pancho... No lo sé... No sé... No tengo ni idea... Sí, Pancho... Eh... Tres espectadores, chicos... Esto... Soy un influencer ya... Vale, ves... Tokio Machin... ¿Y quién es Tokio Machin? Sí, Rodrigo... Sí, Rodrigo... Lo ha hecho a posta... No lo creáis... Ah... Shamil... Es Shamil... Soy la H... Ya así... En René... Pero... También sé que... Te intentaron quemar... No sé qué... No... No le intentaron quemar el que... Le pusieron una navaja a mil grados en el cuello... Sí, creo que sí es, eh... A ver, eh... ¿Qué tal si vas dibujando? Indica, tío... Dibujando que... Melisa... No... Melisa, dibuja... Melisa, dibuja... Melisa, dibuja... No sé, Tai... Los que entréis... ¿No os quedéis AFK? Si Pepa es la cerda soy yo... A ver, Tokio Machin... Yo sé... Yo sé quién eres... Cuba, mira por la ventana... Bianca, no sos ahí... Era yo y no me dejaba dibujar... Cuba, mira por la ventana al saber lo que ocurre... Eh, no... Acabo de mirar y no estabas ahí, Bianca... Aparte, tengo el mandoble cerca... Estás muerta... Ok... ¿Qué es eso? Eh, vale... Se ha bugueado la sala, indica... No... ¿Cómo que se ha bugueado la sala? No, tú... Estaba dibujando el... Optimismo... Pero se fue... Estaba dibujando a Melisa, pero se fue... Magia, dice Bianca... ¿Qué es eso? Ahora lo entenderás... No sé, tío... Yo qué sé, tío... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es...? What? Eh... ¿Optimismo? A ver... ¿Pero dónde que se afecta si vienes? Ya está... Foto... Más... Más lo que está ocurriendo... ¡Hostia! Eh... Se me acabo de caer el microsuelo... ¿Qué está ocurriendo aquí? Y yo suscribo a mi canal de gameplay... Subo a Minecraft... Me llamo... Que es... Eh... Hostia, está Laura... ¿Qué tal? Eh... Laura, ¿qué tal? Qué es esa aberración de arte... Si es Mandika... Y yo suscribiros a mi canal... Ese es un ratille... Supongo por ahí... No sé... Que no... Que es una broma... Que es una broma... Que está el saca... VDF... Spam... Esa aberración de arte... Mi prima igual lo está viendo también... Eh... Vale... Esto es... Hay una cosa... Tío, pasa mi directo... ¿Andika? Tío, es que me da pereza pasar tu directo Y ya están todos en el de cuba Es verdad, somos tres aquí ¿Qué es eso, tío? Es una cosita, esto es un papelito Eso es papel de culo De toda la vida No, no, esto es una Esta Ya está Eres un pro Eres un pro Optimismo Es así, ¿no? Esto es una... y bueno, claro Esto es una especie de infusión Y tiene un nombre de esto Esto es una fruta que se come Es una infusión, a ver No sé qué hago con mi vida viendo esto Me aburro mucho Lo sé, vente, vente con nosotros Apúntate Infusión de re... Yo qué sé, tío Optimismo, optimismo Vale, manzanilla Melisa Dab Es espectadores, tío La gente se está viendo No sé qué hago con mi vida viendo esto Me aburro mucho Ok No sé, tío Si te aburres, te vas y ya está Diana, pero vente, vente con nosotros Tío, esto es muy emocionante Lo sé, lo sé Ronda de chistes malos Pero que os sepáis Pablo, tío, es que me da pereza pasar Y ya están todos en el de cuba ¿Qué importa? Ya ves Pero ¿por qué solo empujan Dic? A mí nunca me toca Le va a dar yo también Pero no, pasate Pero ¿quién está dibujando? Optimismo ¿Quién es ese? Melisa Y ya está ¿Ves? Es fácil Muy bien, muy bien Melisa Es fácil, sencillo Y para toda la familia ¿Quién es Melisa? Ahí dentro hay libros Normalmente Tu madre me la lisa No Qué pereza Si Diana ¿Qué es eso? Ni en X vídeo te lo pasas mejor Tú vos A ver, hay libros Es fácil Os lo estáis chivando Eso no vale Mierda En la Tada Yo qué sé, tío Hostia, se me acaba de recordar un chiste A ver Estantería ¿En serio? ¿Eso era una estantería? Sí, a ver Era fácil Ya, tío Era fácil ¿Te lo está a deal? No lo sé, Laura Susto Susto Te veo ahí buscando chistes malos Sí, confía Es el mejor pie de mi vida Espera Exactamente ¿Qué parte del cuerpo es? Talento Exactamente Sí, es esto Ya está Endika lo ha visto Ah, no Endika Es esta parte de aquí Es esta parte de aquí ¿Qué es él? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué buscas en Google chistes malos racistas? A ver, estoy buscando chistes malos Pero se me acaba de recordar un uno racista que no sé si contar Pero qué planta es la planta es la planta del pie, tío, yo qué sé A ver, si empieza por T y Cuba, eso no es la parte de... eso no es el talón, el talón es la parte de... Diana ¿Por qué buscas en Google chistes malos racistas? A ver, ya lo he dicho Es que me sé un chiste racista pero no sé si contarlo Porque tío, es politicamente incorrecto y tal, ¿no? ¿Qué importa eso? A ver, pues mira Son unos tíos en África y dicen Hoy han muerto seis personas en África Después de los anuncios volvemos con los deportes Ok Me lo peto Chiste racista, chiste racista Es una gilipollas, pero bueno ¿Por qué los negros no ven los Simpsons? ¿Por qué los negros no ven los Simpsons? ¿Por qué lo dan después de comer? ¿Por qué después de comer? ¿Por qué los negros no pueden ser ángeles? ¿Por qué serían murciélagos? Tío Ya os lo he dicho ¿Qué es eso? ¿Qué es ese malvarecicio, hombre? Es algo en la mano ¿What? ¿Es una mano con problemas mentales? Cuéntalo, papá Ya lo he dicho, ya lo he dicho ¿Qué es eso? Me veo vieja gorda y fea que tengo razón Ya lo tengo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver, es un animal ¿Un animal? Tío, es más fácil Vale, lo acabo de ver Pero te juro que me lo veía Vaya mierda de chiste Ya, yo tampoco Cuando lo ves dices Hostia puta Pues sí que tiene sentido Pero no Antes no Un insecto A ver, indica No animal ¿Qué mierda es esa? No sé No sé qué estáis así ¿Qué mierda es esa? A ver, todos los que estáis viendo este vídeo ¡Un mosquito! Las 11 personas que están viendo este vídeo ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? No, es que no sé ¿Qué están haciendo con su vida? Estando aquí ¿Quién era el zaka? No sé No es quién es el zaka Es que tío, soy una influencia No puedo saber ¿Quiénes son las millones de personas Que me siguen? Vale, me toca Yo sé que son mierdas de chistes Pero no se me ocurren mejores Voy a seguir spameando un poco Esto es una cabeza Voy a seguir spameando un poco He encontrado chistes Pero son demasiado machistas Así que no Voy a spamear un poco más A Laura Vale, espera Voy a continuar con esto El zaka es mi moro El zaka es el moro de Diana ¿Qué es eso? Querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé, no me importa A ver ¿Qué es eso? A ver, indica ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué cosa es eso? Es a punto, punto, punto ¿Qué es eso? ¡Uy! Pero ¿Qué es hacker? Espérate Es muy fácil Está viendo los dos directos, seguro ¿Has parado el directo? Yo creo que va Pues ya está Está viendo los dos directos Es como una casa Pero va como un retraso Está viendo Ya, pero no, con tanto ¿Qué es eso? O sea ¿Qué mierda es esa? Donald Trump, tío Donald Trump, tío Eso es Donald Trump Pero yo qué sé Tío, que es una acción Bostezar ¿Y por qué? Dice Tú cuando estoy dando No haces Tío, es de cajón Dice Diana Que Renek Es Sara número 317 Código 111 Sí, yo ya lo tengo En el este En mi directo puesto Pues lo tuve en la pantalla Lo voy a escribir para el chaleo Que yo soy Yo soy nube en esto A ver Pepa la cerda El este Pepa la coja Dibuja, por favor Dice Diana Que el saca Es su moro Es una lina Haciendo algo con la boca Y yo pues me suscribo Porque te lo mereces Gracias, puto amo Mira mis vídeos Son dos Pero son bonitos Otra vez, Endika Baneado, baneado, baneado Banearlo, banearlo Banearlo, banearlo Banearlo todos Todos a la Todos a darle a la A la exclamación Me estoy riendo Si no es bueno Digo Eh, pero que es Gracias No, tío ¿Qué era? ¿Qué era Endika? Sobrecalentar Pero tío, mira esto Tienes problemas mentales No me jodas No soy puta Es verdad, tío A ver Vamos a darle Renegua Ah, muy bien A ver Renegua Dale Qué intenso es todo Se me ha terminado la emisión Sí, lo sé Lo he mirado también Se me ha terminado Es que no sé, tío Eres tan triste Que te lo han cancelado No Da igual Bueno, sal salió varios Somos diez ahora A ver Igual mi primo se mete ahora No lo sé ¿Qué es eso, tío? A ver si se mete mi primo A ver, Reneg Vamos a tener aquí un problema ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ramartism Nescasis Casaili ¿Qué qué? No sé ¿Qué está ocurriendo? Pobre Pablito Dice Laura Tengo que dejar las drogas Ya Sí Ve dejándolas Por favor Faker Eso es un faker Toda la vida Ve dejando las drogas Saca Porque esto es peligroso Faker No sé No sé No sé No sé Ídolo No, pues yo ¿Qué es eso, tío? No, 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 no Esto se penaliza ¿Me indica? Fuera ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no le deis Dejar de darle Dejar de No Pobrecito No le deis 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 ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿En serio? ¿Qué era eso? A la 11 personas No las dejes Ser yonki mola ¿Qué era? Eh, saca Que tan baneado Yo no le he dado Ya lo has visto en el directo Yo no le he dado Yo tampoco le he dado No, ni no Yo tampoco Yo tampoco le he dado Indica, eso no te lo crees ni tú Le ha dado Eh, indica Pablo y optimismo Porque le ando a tres personas Y yo no he sido A petao Sep La Larios No es lo mejor Pa' ti ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Quién está dibujando optimismo? Ok Ok Gaviota Mirando a la nada Pensando en todo Gaviota Mirando a la nada Pensando en todo ¿Y qué habéis, tío? Y una Y una ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay flechas random por ahí? ¿Qué? ¿Por qué hay flechas random por ahí? Pues sí, adverbio Pero... Cara El cachoja No estamos en clase de castellano Susana ¿Por qué Diana? Le daba el dibujo Pablo ¿Qué Susana? ¿Qué coño? Pablo Jiménez Adverbio ¿Qué es eso, tío? En serio ¿Qué es eso? Adverbio Empieza por E Una raella en todo el aire ¿Qué es eso? ¿Qué eran los adverbios? Ya no me acuerdo Es ¿Eh? ¡Eh, este! ¿Qué serio? Tío ¿Qué es? ¡Lol! ¿En serio? ¿Por qué flechas? Porque flechas random No lo sé Eh, voy penúltimo Qué penoso Yo voy de ahí Segundo Tío Que no me toca dibujar nunca ¿Eh? Que estimo Ahora sí He aquí un violador No Report Eh, ¿por qué coño Tiene los brazos así? ¿Qué? Porque puede Y bueno, pues aquí Es un macho Tiene a dos Yo no he reportado Yo no he reportado Lo juro Yo tampoco ¿Qué es eso? Pi A ver, esa es lo rápido Pa' que me dé tiempo A dibujarlo ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Son sus? Buena, Renek ¿Qué le pasa en los brazos? No lo sé, Diana A ver, se fuma o se come ¿Qué coño dices? Es fácil, es facilísimo Eh Pero a ver Eh, Renek Si esas son sus hijas Yo tengo unas hijas Así las tiro A ver, Renek Creo que tú lo has visto En el El optimismo Es estar viendo Los directos a full Como una casa Y Renek también Porque yo dudo Que lo haya Pues si Renek va En el último Ya, pero está viendo El directo Dios mío Todo el dibujante De que ponga huevos Estoy de acuerdo Pablo Jiménez Las patatas rancias molan Ok Una familia con problemas Sí, Diana Es una familia Con problemas de brazos ¿Qué os parecerá? Decirme alguna canción Que ponga Sin copyright de acuerdo Yo no sé No, pero digo Esto es agua Esto es agua Yo estoy diciendo El de Cuba Ok Si tú lo dices Me parece correcto Yo los reviento Si quieres La familia Y esto Esto es un ¡Oh, me lo sé! Lo acabas de decir Eh, no No es eso Entonces este tío Lo que hace Cuando se tira Saltar Zoológico En plan Se tira Esto es agua Esto es agua Esto es agua Se tira así Y esta acción ¿Cómo se llama? Saltar De toda la vida Saltar no Cuando se mete en el agua Saltar A ver tú Por ejemplo Te zam A mí me zam A mí me zambombean Yo qué sé Zambu Zambullar Ah, vale No usa esa palabra en mi vida Es que Indica No he usado esa palabra en mi vida No he usado esa palabra en mi vida No lo sé, tío Te juro que esa palabra no la he usado en mi vida Indica, tío Pobrecito Pero es que Hay gente que está viendo el directo Y hay gente que está comentando en el directo Qué palabra es Zambullir, tío Yo zambudar Zambudar Zambudar, ¿sabes? El chico listo, creo Yo lo he tenido que buscar en Google Yo nunca he utilizado esas palabras Lo mismo digo Pero yo me la sabía A que le toca a Renneco Tío, la gente ya va neando Yo no he sido, eh O los puros Yo tampoco, o sea que Yo estoy mirando en el OBS para hacer una cosa ¿Te ha sido? Yo o no Según esto te ha sido Es verdad, te ha sido Vale, da igual Entro ahora Está bien No sé, se me salió sin querer Eh, eh El chachiware, ¿qué es eso? Eh, sala Eh, tras 11 de 10 Eh, exacto la hora, exacto Susto Ya no me acuerdo Está arriba Lo pone arriba ¿Qué es? Bendigo lo pone arriba Ah, eh, 317 Esto es el número Vale, ya estoy La contra era 1, 1, 1, creo Soy influencer Ese eres tú Sí Soy influencer Pues eso lo que he dicho Oye, por cierto ¿Pero cómo puede ser que alguien adivine eso? ¿Quién está ahí buscando? Renneco Eh, no sé Espera Estoy haciendo pruebas con mi directo, eh ¿No? Ya estaba fácil Es fácil Ay, choque no es chocar, tío Tío, siempre igual el pinturillo de mierda este Tío, solo tengo 36 puntos Qué penoso Algún día me tocará dibujar, eh Algún día Vale No sé, yo me he salido y se me han rellicido los puntos, tío Después está optimismo que está viendo mi directo ¿Qué hacker es? ¿Qué es el syndicam? No, espérate, coño 100% real Sí, se supone que es una perso No, no, es un animal ¿Qué coño, tío? Asesinato Vale, Meli Meli, deja de ver mi directo, anda Pero, ¿por qué tiene como... No Report Tenemos, tenemos, tenemos 4k Tenemos 4k, 4k, 4k visitas, tío 4k espectadores, eh ¿Cómo le puedo subir la calidad en el este? ¿En el OBS? ¿En el OBS? Pues no sé Depende, es que no sé cómo explicarte Yo tengo una consideración Porque me acuerdo que se podía Pero, claro, como ni siquiera he mirado Como ni siquiera, ni siquiera he mirado O sea, simplemente he abierto el OBS Hostia, puta Tío, ¿qué es eso? ¿Qué coño, tío? Era carnicería Tío Carnicería, pero se lo estaba haciendo bien Pero, ¿eres estúpido? Una carnicería es así Sí, matan animales, tío Bueno, los venden muertos, pero da igual Sacrificio A ver, esto es... Aquí, para nosotros, digamos que hay un caballo muerto, ¿no? Un caballo de verdad Si no, eres un gato No era un gato, era... No sé lo que era, era un vito ¿Qué? No, Optimismo está viendo mi directo Optimismo está viendo mi directo No sé, no O sea, ¿cómo va a adivinar esta palabra? Diciéndolo ahora Ya veréis cuál es la palabra Eso es una oveja Es un caballo, se supone Pues ya está caballo, ¿no? Empieza por B Ya veréis Es lo que estoy dibujando ahora Es que no... Solo viendo dibujar el caballo, no... ¿Ves? El orden de cambiar Solo viendo dibujar el caballo, no podía Buitre Buah, tío No, no A ver, Meli No me lo ha cogido Es Buitre A ver, pero... Deja de ver el directo, anda Si vuelves a hacer algo viendo el directo Reporte Si vuelves a hacer algo viendo el directo No tiene nada que hacer con su vida Caballo patata Caballo patata, dice Laura Caballo patata Eh... Correcto Laura, me gusta tu teoría de cuerdas Pero le encuentro algunos... Algunos fallos Deberías de estudiarlo un poco más Ha ganado Peppa la cerda Genial Darle optimismo Darle optimismo y darle expulsar Life click y expulsar Que no, tío, pobrecito Pero que está todo el rato viendo eso ¿Cómo ha sabido que era Buitre cuando... Pues que siga viendo, da igual Vale, esta es fácil Pero... ¿Cómo sabía que era Buitre sin siquiera... O sea, no sé Peppa la cerda creo que... Peppa la cerda es Pablo, ¿verdad? Peppa la cerda es Pablo, ¿no? ¿Cómo se puede ver aquí la gente que está en directo? Eh, tío, a mí no me lo ha cogido Solo puedo hacer A ver, está este... Los 60 puntos que se lleva ese tío no valen Son sus brazos Los míos sí que valen Está este tío Y está mirando a este tío que... WTF? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué cojones es eso? Este es... Y este es... Pequeño, está cerca, lo que ha dicho Renek, pequeño Eh, bien Casi Vale, ya se ha salido la... Ah, lo ha contado Tío, yo he puesto alto Pensaba que te referías al otro Tiana, he puesto los brazos así queriendo por la familia de antes Me refería un poco a eso Y Peppa la coja es Indica, correcto Correcto ¿Qué te pasa con los brazos, Cuba? Yo eres mi nuevo youtuber favorito Lo sé, es que soy el puto Ok, no A ver, esta ha sido Indica Eso ha sido Indica y se sabe No, os lo juro que no Estaba leyendo los comentarios Ah, vale, ha sido Renek, ha sido Renek Ha sido Renek, Renek, de verdad A ver También me gusta, me gusta, me gusta Me agrada Laura, Morales Oye, recomendarme algún anime que ver Ha muerto mi micro, lo siento Recomendarme animes por el chat ¿Qué es eso Indica? Coño, espérate que aún no he empezado casi Estoy quedando hace 30 segundos Me lo he visto, a mí me lo he visto por desgracia Nah, es broma Ha petado Pero no Ya está Fácilísimo, tío Estos son vías, ok Fácil, tío Joder, la gente está cerrando Oye, spamear a otra gente en mi directo Eh, optimismo, optimismo Optimismo Por fin Eh, que yo spameo a tope, pero nadie quiere entrar Esa es la cosa Optimismo, vale Me toca a mí, eh Uh, que me queda más mordones, spamear Esto es Esto es Minecraft, vale Y a ver algunos Algunos es que me estoy recomendado, ya los miraré Y estás Esto es Minecraft y estás en una cueva, ¿eh? Laura, tranquila, voy a ver eso Y en la cueva puedes poner en plan vías Pones vías Sí Vale Pones vías ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tío He puesto música sin copyright Y ahora se me ha puesto una tienda de fondo Fail Ya está, he hecho más spam, ok Eh, eh, saca Si me dices alguna canción de reggaetón sin copyright Te la pongo Tengo más grupos por aquí En este grupo estoy solo yo Creo que es eso A ver, está en Minecraft, ¿no? Y entonces vas A los del triatlón como que no les voy a enviar Sí, envíaselo Ok, es enviar a los de Jagger ¿Es más en serio? Sí Muere en la hoguera, sucio ¿Qué es eso, tío? Lo mío Sí, es súper fácil A ver, cuando estás Cuando estás en Minecraft, ¿no? Sí, ya está, ya está Es difícilísimo O sea, no, en serio Es que No, no sé No se ve nada Es que no sé cómo pintar esta mierda Saca, dime alguna canción De reggaetón ni la pongo Pero sin copyright, ¿eh? No tiene que tener copyright Mira, ¿ves? Optimismo Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer Es espectadores, tío Pero la gente no está haciendo caso a mí Spam, fuertemente Pero voy a buscar por aquí Estoy haciendo spam muy fuertemente Por otros lados Voy a poner Voy a poner Reggaetón en mi directo Voy a poner reggaetón en mi directo Adiós, gente No pongas reggaetón Porque la gente se... ¡Volate! Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi Mira, ya tenemos 17 personas Se les vamos poniendo cesto Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera reggaetón Fuera reggaetón Pero quita eso Quita eso Pero si tenemos 11 personas Que es lo que decíamos Desde el principio Ah, aquí vine ¿Sabían sobre 10 o 9 Hace un rato? Ahora hay 12 Tío, no dan like ¿Qué es eso? Bujero Roto Es súper fácil No me gusta Kuroko no Básquet Cuando está roto el pantalón ¿Tú qué le pones encima? Roto Rotura Ah, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo Parcha Eso Pero ya No me sale el nombre, tío Qué penoso ¿Por qué eres tonto? Tranquilo, Pablo Jiménez No, yo nunca haría eso No te lo voy a negar No siento, saca Pero no me gusta nada Este Por regatón Eh Ya me he visto Assassin's Creed Classroom Matel, Lola, Laura Morales Estoy de acuerdo Calle Pablo Que te gusta la de Safari Música Entre muchas comillas Estoy de acuerdo Acá me he visto No, reloj ¿Quién le está reportando? Yo no estoy baneando En serio No sé quién es Pero yo no Día Navidad se está partiendo No sé si hay gente nueva En el directo Pero si alguien quiere entrar El número de la sala Es 317 Y la contraseña Es 111 Oye, parece la madre de Isaac Sí Parece la madre de Isaac Ya ves, es la madre de Isaac 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 Y su madre Niblon y la pequeña casa Un hilo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Isaac Es que la tan pocho ¿Qué es eso, tío? Pero si ni siquiera se ve lo que es La silla le sale del ojo, tío Estoy llorando en la silla Diana, me has metido en un lugar donde todos me odian A ver, yo no te odio Yo te quiero Pero odio tu estilo de música Dejar de reportarla, anda A ver A ver Que sí, tío, que es a ver Lo ha acertado, lo ha acertado ¿Cuál es? ¿Qué coño, tío? Cortar en plan peluquería, ¿no? ¿O será? Sí, peluquería, peluquería Vale Rene, Rene con la peluquera Casi Vale, es fácil Ok, he acertado Pero yo he sido primero Ok Si tú lo dices Me encanta que haya 12 personas viendo esta mierda Oye, las 12 personas que están viendo Sois, o sea, os amo De hecho, hubieron hace Hace un minuto hubieron 13 personas Pero se ha salido uno ¡14 personas! ¿Qué dices? No, somos 12 ¿Qué sí? ¿14? ¿Somos 14? ¡20, 20, 20! Me sale 12 Me sale 12 A mí me sale 14 ¿Qué es esto, tío? 13 ahora Indica, tío ¿Por qué le reportas? No reporta una aquí, tío Porque tengo que ser siempre yo el que reporte A ver, eres Indica ¿Qué más quieres? Joder No me ha salido muy bien Porque digamos Pero bueno Está aquí No Esto pues está aquí, ¿no? Y tú coges con un cuchillo Y vas cortándolo En plan ¿Qué es eso, tío? Jamón, ¿no? Mmm, sí Vas a comentar Un cuchillo hace un ¡BAU! Y cortas Porque pongo jamón y no me lo cogen Diana, estoy Estoy, Dios santa Es que no es jamón Es una cosa que se supone que es jamón No sé que es muy bien Eh, tengo un primo en el directo, eh ¿En serio? Eh, saludos, Daniel Saludos, Juan Saludos a toda la familia Eh, hace free run Es de parkour Ni yo somos gente sin vida Lo ves como el spam Hola a todos Pero que coño es eso, Cuba Ey, Daniel, habla por el grupo Es que no sé cómo es Yo nunca he utilizado esto Pero cuando lo he buscado por Google Me ha salido jamón O sea que Y optimismo Optimismo Obviamente lo ha acercado Tío, no es lo mismo Lacón Yo qué sé Me ha salido eso cuando lo he buscado No sé o jamón Correcto Es que es Es eso, es la descripción Perfecta Me toca, ¿no? Sí Vale Esto es un callejón oscuro, ¿vale? Voy a subir esto No entiendo por qué la gente sigue aquí O sea, ¿cómo puede haber 14 personas Aguantando esto? ¿Cómo? Y yo saluda a Netflix Ojalá lo lea Es que ahí nos ha sacado, tío Un saludo para ti Meteos al Pinterest Vale, vale Endika pinta un rabo Si lo pinta Pues le expulsamos Tío No, no se puede Esto es un Esto es un friendly family show, ¿vale? O sea que no Ya ves, tío Cuando me toque pinta un rabo Vale Senpai 8 al poder Es verdad Senpai 8 Senpai 8 al poder Eso, eso ahí tengo que estar Por cierto Chiste para el primo de Endika Espérate que lo encuentra Le cierran el canal Eso ni siquiera es el canal que tenía yo Ya, pero es mi canal Es mi canal Soy puto Oye Chiste para el primo de Endika Lo está viendo en pantalla Y aquí está Ya lo ha visto Pues nada Eh ¿Qué haces en el WhatsApp, tío? Déjame, tío Que estoy enseñándole el chiste Mira Es el de 8 infinitos, tío Es buenísimo, o sea Ese no Mira mi dibujo Saca, tío Yo sé que te he hecho feliz ¿Qué es eso, tío? Report ¿Por qué? No, en serio Es esto, es esto Ah, vale, yo sé Pues no, ¿qué? No es cuerpo Entonces, ¿qué es? Pecho No sé No sé qué es Pero ¿Qué? Sí, no ¿Pero qué? ¿Por qué? A la calle Despedido A mí nunca me toca pintar Esto no es justo Tío, yo no estoy reportando Pero no sé quién es Eres de un jabrón Tío, chocos Ir a haceros Tío, chocos Ir a haceros Una para Que lo merece Más que esto Risa, risa, risa Chicos Eh, what the fuck Dios, ese cuerpo Cerrado 7u7 Puto móvil Y su manía Con las drogas Lo típico Saca, lo típico Vale, lo adivino Si ahora lo adivina Optimismo la echamos Si ahora lo adivina Seguido Optimismo la echamos Porque ¿Pero qué es eso? Es algo que no entiendo ¿Eso es una radio? Pues mira Pues sí A ver Indica A ver ¿Qué? Un cohete Putos capullos Para el epipedo ¿Qué? Que mi móvil está con el volumen a tope ¿Qué? Como al no puedo si no sabrisa ¿Qué? No ¿Por qué te sales primo? Eh, me toca Es que así es el nombre del directo Es el nombre del directo ¿Cómo pinto esto? ¿Cómo pinto esto? ¿Qué? A no puedo si no sabrisa 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 Gemidos Que gracia No, pues realmente no es esto No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Que es el alto de la un turno Sin querer ¿Qué era? Intermitente Ay Dios ¿Era tan fácil como dibujar un coche? Soy inteligente Espera, espera, voy a hacer Voy a hacer Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Quítalo No llores Quítalo, quítalo Cuando no has visto el Pictionary De la muerte de Jagger y no pillas la referencia Lo he visto, lo he visto El Pictionary de la muerte Please stop, como era Quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Tío, quita eso ya Cállate, que voy a cantar la canción Que voy a cantar, voy a cantar, dejarme No, tío No puede acabar bien No, tío, no encuentro Tío, pero esta mierda no es Tío, pero esta mierda no es Vale Algo 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 No sé No sé, ya está Tío, que la gente se está yendo Ya pasó, ya pasó, ya pasó Chicos, ya pasó 10 personas, eh, no hemos pasado de 13 personas a 10 en nada No, somos 12 Lo siento gente, lo siento No me peguéis Ok, festivo No me peguéis gente Y yo la gente se va Ya lo sé, Diana, soy el más mejor cantante ¿Qué es esto, tío? No, tío Dejad de manear A ver, esto no lo vais a eliminar en vuestra vida Pero bueno Ok Who cares about life A ver, que dibujas ¿Qué es eso? Es que es una cosa muy extraña Eso es... ¿Qué? Tío con los dientes de Fortnite Lo he adivinado ¿Cómo? Ha visto tu diente, estaba viendo tu directo seguro No he visto, obviamente, claramente Si no es... Expulsar, expulsar, expulsar Te juro que no lo he visto Si no lo estoy viendo ¿Qué es eso, tío? ¿Dentista? ¿Cómo lo vas a... Optimismo también lo está viendo No, si pones... O sea, si pones dentista Y no es eso Pues será otra cosa Odontólogo ¿Qué es eso? ¡Ah! Odontólogo ¿Lo he acabado a escribir o no? No No sé, tío Joder, tío Que no he mirado el directo Que soy listo y ya está Claro Que te lo crees, optimismo Si Es eso Ah, no, pues lo típico Imposible Es que no, es imposible saber Yo no lo voy Hola, se me han desactivado los castes, por un momento Ok, ya está No es imposible saberlo Que si... Que te juro que... Tramposo, ya, son unos tramposos Tramposo tú Que piensas que he mirado y no he mirado Pero sí Obviamente, Clara Es un ser de Nifragundo Es ser de Nifragundo Gente, que he dejado de cantar Ya podéis volver a entrar Hay 12 personas Tengo fe, a mí me salva un fe Rush Freerun Todos a seguir a Rush Freerun, ¿vale? No, no hagas spam Eh... No, no hagas spam But ay, no hay Pero, polla ¿Qué? ¿Qué? Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja ¿Qué? Jajajaja Tienes en Instagram ¿Qué? Jajajaja Ya no tengo tantos huevos en la cara, así con la cañete. En la cañete, está todo muy lindo. Guapo. Laura, Laura, ¿qué canción quieres que cante? Vale, no, ahora en serio. Tío, te reporto. ¿Qué canción quieres que cante, Laura? Va. ¡Eh, tío! ¿Qué era? ¡Qué gracia, eh! Batata con piernas. Era agrio, tío, como la cara. Batata con... si es. Va, Laura, acepto peticiones. Acepto... no, tío, dejarle, va. Dejarle al pobre Renek. Ya ves, tío, pobre Renek. Venga, pinta, tú puedes. Estuvo sin saber quién eres Renek. ¡Eh, mi prima está en el directo! ¿Qué está pasando? Vale, lo voy a cantar ahora, espera. Hola, prima. Ahora después lo canta. ¿What? Está saliendo gente. No sé, me... ¿Qué va? Hay 12 personas. Está bien. Mi prima está viendo el directo. Me siento realizado. No sé. ¿Cuántos somos? Somos 11 personas. 11, jo, tío. Mi prima seguirá. No sé, tío. Si sigues y algo, algo. Oli, primo, hola. Vale, voy a cantar el Full Metal Alchemist. Vale, voy a cantar el Full Metal Alchemist. Estamos aquí. 13 personas viendo esto, ¿sabes? Eh... Qué cara... Es genial. Voy a cantar la intro de Full Metal Alchemist. No te sientas tan rarito, anda. Yo no me siento rarito. ¿Por qué me iba a sentir rarito? Es que no me acuerdo cómo era el ritmo. Solo estoy con amigos retrasados que cantan cosas mal. No me acuerdo cómo era el ritmo de la canción, espera. Os hago spam. Venga, spam a tope. Haznos spam a tope, sí. Sí, haznos, por favor. Haznos spam. Que esto está... Esto está siendo bastante intenso. Esto está siendo bastante intenso. Estoy poniendo vídeos ahí. Es que, es que... Eh, mi primo está. Hola, primo. Está toda mi familia viendo esto. Y dice eso. De esas 12 personas... De esas 12 personas... De esas 12 personas... El Shigmitakara... Los de... ¡Ya puedes parar, замет, que la gente se está yendo! La gente se está yendo, fuera de cantar. La gente se va, la gente se va, la gente se va, la gente se va. La gente se va, fuera de cantar. Choduki, Heikateje repetitive says%, Una no ni. ¿En serio, que la gente se está pasando bien? Nederland, Kooshichijititon, Tassouzoku. Primuro ¿me vuelvas por aquí? ¿Qué te parece?, ¿qué te parece?, canta bien. Voy a dejar esta canción de fondo Prima, tú también, ¿qué te parece? Canta bien, canta mal Que no cante Yo paro, ya paro Oye, que yo canto y acepto peticiones ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡No me matéis! Estamos jugando, pero en Dika no quiero ¿Qué es eso? ¿Optimismo? ¿What? ¿Cómo? ¡Ah, claro! Claro, tienes sentido, tienes sentido Por un momento he pensado que por un momento te vas a caer No, tío, no te voy a hacer No, esa no Vale, voy a poner las canciones que estaba poniendo de fondo antes Voy a poner las canciones de antes Porque aquí la gente se está quejando de las canciones Y esto no puede ser Es para mí, al final ya se ha ido Que no, que ya no canto, ya no canto, relajaos Acepto peticiones, acepto peticiones Relajaos Penelope Ahora me están petando Mi hermano te va a ver Tú, tú, tira Spam, spam, spam Spamear a todos Voy a spamear por un grupo de Skype que tengo Voy a añadir aquí a mi primo Oye, gente que está entrando Si queréis entrar con nosotros al pinturillo Podéis entrar, ¿eh? Es sala número 317, código 111 Gente, cañete Cañete No está mal, tío, ya No, me he salido, creo Buena ¿Ya? Me he salido Gente, se está saliendo todos aquí Se ha conectado mucho más, primo A ver, voy a mirarlo yo ¿Cuál era la sala? 11 317, he ganado Fácil Manda link Shamil es Simplemente pone este Pinturillo 2 Y yo, yo quiero Saca Simplemente pones pinturillo 2 en Google Y entras en la sala 317, código 111 Ya está, ya ha vuelto a entrar Tu madre Y tú, ¿dónde está Pablo? Ese cara de, no sé, tío Ha muerto Es cara de Dalasito Exacto, es cara de Dalasito Pablo, Pablo, que, no sé, tío Gente, puedo cantar cualquier canción que me digáis Yo acepto peticiones, cualquiera, ¿eh? Bueno, pues ha conectado gente, no sé Estamos sobre 11, 13 personas, más o menos Somos 11 personas 13, 13 ahora, me pone A ver El pinturillo es, a ver El pinturillo es que una persona dibuja Y los demás tienen que intentar Ya no está cantando, primo Relaja El pinturillo es un juego en el que uno dibuja Y los demás tienen que intentar adivinar que está dibujando Sí Me he cargado Vale Esa es mi prima Vale Es para pintar, básicamente A ver, voy a cantar el opening de Boku no pico No cante Wink, canta el opening de Boku no pico No, no hace falta Boku no rrasca Ah, gracias No, no hagas eso No hagas eso Reportado 14 espectadores, ya Eh, el spam está funcionando, prima 15 espectadores El spam funciona, prima Dale, dale, dale Dale, spamear Dale, spamear A los 20 Es buscando Boku no pico, 100% real Prima, esto funciona Eres la diosa del spam Ya ves Eso Voy a patú Voy a patú Correcto En verdad se han asustado cuando he puesto el video de Boku no pico En verdad se han asustado El Rene que está mandando de caña, no sé Eran 6 motoristas que eran motos y ese chico era una mona del chofer se llamaba Marcos, entonces, eh, ¿Qué es eso tío? Eres el puto amo, eres el puto amo, eres el puto amo, eres el puto amo tío Eres el puto amo tío Eres el puto amo ¿Cuánto cobras? Eh, tío, yo gratis, puedo cantar cualquier canción que ustedes me digan ¿Cuánto cobras? ¿Qué te ha dicho eso? Ah, vale, esa mil Puedo cantarte cualquier canción, también os puedo hacer... No sé tío, os puedo mandar nudes O que no Veje... Vale, vale Oye, eso sobraba, Rene... 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 Cereza Ok ¿Qué es eso tío? Yo ni siquiera estoy prestando a... En serio optimismo, en serio Va, pero, pues salte Opening de Tokyo Ghoul Va Que nooo Que no cantes, que la gente se va a ir Eh, 7 likes, estos hermosos Yo no le doy like porque me da pereza Canta despacito Entonadla de oh my fucking god hello Entonadla... ¡Dios! Se os va Se os va Se os va Después lo intento hacer, va Te... Te... Si je te o... Si je te o... Si je te o... Soma... Si cami o... ¿Qué hacen estos? Pablo, tú no hablas casi nada Relajaos Que yo dibujo, tranquilos ¿De dónde? ¡Eh, Sergio, estamos en directo! Que me comas la polla, tío Vale, relájate Ahora cantaré, ahora cantaré, espera Que estoy dibujando Esto, pues con esto metes hostia, vale, ya está A ver, espera Pero, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde estáis ahora? Hay tres personas escunda... Bueno, da igual Estoy concentrado Endica, ¿te acuerdas de Chefio Goal? Estoy viendo yo, pero que no se le ocurra cantar Voy a cantar, voy a cantar ¿Pero qué estáis haciendo? Murderhawk, ok Joder, es... ¿Qué? Estamos aquí hablando a la vez que jugamos al pinturillo ¿Qué es eso? No, espera ¿Y por qué ya no estoy en la sala de pinturillo? No tengo ni idea Eso es un guante Eso es un guante Es boxer Ah, bien Tío, quiero escuchar... Quiero poner la de Chefio Goal, tío Tío, la gente se va del directo porque estás poniendo mierda Vale, tío, ya me relajo, ya me relajo, chicas Gente, va Ya, tranquilos Oye, decid por el comentario que queréis que hagamos ahora en el directo Tía Nerea, dudo que mi madre esté en directo, eh Dudo que mi madre esté viendo el directo y mucho Nos vemos pegando poquito a poquito Se lo voy a preguntar A ver, gente, decirme qué es lo que queréis que haga Aparte de reportar a esta, a Shamil Dios, si la está viendo Cago en la puta, creía que era ella Bueno, me tengo que ir, adiós Adiós, no vuelvas Pero, adiós A ver, ¿qué queréis que hagamos? No sé Tío, se ha ido porque se fue 11 personas, sí Madre mía Cantar, dice mi primo ¿Cantar? Vale, espera No, la gente no quiere La gente no quiere Que sí, que voy a cantar ahora Aquí está Ya lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Lluvia ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que dar último 0, 0 Me encanta Las bragas con Kaneki Mira qué bueno está Ver a alguien justo ahí Al cual quiero violar Esta serie con Fangirleo Se te escapará Si no puedo ver ¿Qué es eso? Kaneki Masterchef Me encanta esa canción Ah, me lo sé No, si no es una cebolla ¿Qué es eso? Es lo mejor que es Me encanta porque estamos aquí En plan, con el pinturillo La gente Y tú cantar con eso De fondo, ¿sabes? Cantando bien Que no Que no Que mi primo te odia No cantes Yo no sé Donde lo conté Mi primo te va a odiar Para siempre Dice mi primo que le canta Esto es como una cabrera Canta despacito, puto Kaneki Masterchef No me abrimos Kaneki Masterchef Ya no escapará Ya está Feliz Ya encantado Rojo ¿Qué es eso? Tomate Entonces es un tomate Rojo Tiene forma de cebolla Y es rojo ¿Qué es eso? Ah, bien Me encanta Yo qué sé ¿Qué mierda es eso? A ver ¿Qué otras cosas queréis que cante? Uy, madre Uy, ya tenemos un dislike De mi primo seguro Además De mi primo seguro Mi primer dislike, tío A ver Me estoy liando un poco Con todas las pistas Que tengo arriba de la guerra Pelirrojo Hostia, es verdad No Ah, mola No he puesto la P No he puesto la P Yo he puesto solo una R Seguro Es que era peligro ¿Cómo puedes seguir viendo a los gentes? Que no lo entiendo A ver ¿Qué otras canciones queréis que cantemos? Va Y decir ¿Quién queréis que cante? ¿Endika o yo? No, no, no Laura ¿Te voy a hacer algo productivo? Laura 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 No, 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 no Laura Tiffler Master Race Decirme alguna otra canción que cante Es que me aburro mucho Y se da cuenta ahora Y es que me aburro mucho Dice mi prima ¿Y qué quieres que hagamos prima? ¿Tú decides? Es verdad ¿Endika a primo? A ver qué dice Dos dislikes ya Así me gusta Vamos avanzando Y creo que nos han bajado los likes Eso se puede, sí Claro Sí, sí, sí Pueden quitarme likes Endika a primo ¿Qué pasa? Que indica cante baby Sí, sí, sí Indika cante la baja ¿Mi primo sigue aquí? Ok Voy a buscar Le doy dislike a mi propio directo Va, que Endika canta baby Que sí, coño Estoy buscándola Mi inglés es muy malo, ¿vale? A ver Ok A ver, voy a quitar la canción Mía Vale Endika salte del Pobre yo ¿Qué pasa? Espérate Es que no se puede No se puede escuchar Bueno, da igual Vas a cantar Pero no se va a escuchar La canción de fondo ¿Vale? Canta la de Tumba casa mami ¿Qué es eso? No sé, voy a buscarlo Busca en YouTube Canción de 8 Y canta la primera Es que tío Me decís muchas canciones No sé cuál cantar Voy a cantar La canción de 8 Estamos entre Calleros, calleros 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 Bienvenidos Bienvenidos A ver A ver A ver Tengo que elegir entre I want to get a free Canta Tumba casa mami Que no se ni lo que es eso La canción de 8 Diana Diana ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué te ha ido? ¿Qué elegí? A ver Dona ¿Por qué me soy? No es Dona Dona No es Taca ¿Qué? Tiene gracia que voy a segundos sin estar jugando Eh, tumba la casa mami me ha tocado, vale No se lo que es, le voy a cantar eso Tumba la casa mami, por favor Espera, la voy a poner yo Indica, eh, watch together, watch together Que no, tío, tumba la casa mami No, no, pero, watch together, no te acuerdas que era Watch together Para, para, para Watch together, claro, vamos al watch together Para, para No No Que si, pasame el link por Skype y vamonos al watch together Si, pero, vamos a, vamos a hacerlo por esto Para que, sabes, para que puedan, para que Escuchen la canción mientras va sonando Ya Vale, vamos a hacernos el pinturillo ya Esa canción lo peta, busca la letra No, no os preocupéis, ahora vamos a tumbar la casa Ahora vamos Eh, valenica, toma Estamos preparando todo para cantar, eh, vamos a cantar Esta es un de las nieves Vale, eh, cual quieres Tumba la casa mami ¿Qué estás tan grande? ¿Qué imagina tú eso? Alante Tío, qué mierda es eso No puedo cantar esto, me da mucha vergüenza Canta, primo, por Dios La gente se está yendo Esta es la música que escucha el otro Vale Esta es la música que escucho Eh, va Guau, va La escucho Otra, otra, alguna otra canción, va Venga I want to break me, I want to break me, va Vale, ¿mi primo sigue? No, ¿verdad? No tengo ni idea Me la sé de memoria, madre mía, tío Va, dale, dale, dale Tienes que la he puesto Pero letra, ¿no? Porque No, no, sí, letra Sí, pues estás tú que la canto Que mucho porque Mucho que me guste el grupo En mi inglés Vale, ya está, ya está Vale O sea, yo I want to break me Tío, va atrasado tu voz, qué pena I want to break me Lo siento gente, va atrasado la voz indica I want to break me From your life to the Satisfied I have to you I want to break me Ah, se ha ido otra persona God, no God, no God, no, no Ah, se ha ido otra persona más Laura, sigues aquí I want to break me No I want to break me For the first time No, se la va a pasar a Maria I want to break me I want to break me I want to break me God, no God, no God, no I've fallen Va, voy a cantar yo una Que me están pidiendo Tío, ahora que estaba ahí No sé, tío, me han hecho canto un polvo de Maluma Hostia, cuánto spam No sé qué es esto No sé, tengo miedo Tiene pinta la reggaeton Como extraña tu piel y ese aroma que dejaste Que dejaste bien pangado Suicídate Pero la letra Es decir, si pones letra y canta tú Porque si no se oye esto mal En plan, ya sabes Tú ya sabes No, estoy haciendo algo productivo con mi vida Por la letra Pero la letra es que Ah, que solo ponga la letra Disa Claro, que si no se oye por encima la voz del otro pavo Vale, va Es que tío, no me gusta nada esta canción Sexa, música, menka Sexy Retuite Madre mía, tengo miedo Retuite Este pago es un pavo Dez personas ahora solo, pero ok Me la sé en memoria Saca, si tienes Skype La puedes cantar Mi cuerpo extraña tu piel No sé lo más que dejaste bien impregnado Así que quiera volvértelo a hacer Derramaste tanto suor en mi cama Por mis testigos, las paredes y las almohadas De esos besos que en la oscuridad te daba No cantes cua, please Oye, que si alguien tiene Skype Lo podemos añadir a Skype Y puede cantar, eh Hostia, es verdad Irene, tienes Skype de toda la vida ¿Quieres estar en el directo? Espera, ¿toda la gente que tiene Skype? Quien quiera te puede añadirse a Skype Exacto, os añadimos Os añadimos, tranquilamente Ya ves Total para nueve personas que somos Somos diez, tío Se nos han ido cinco personas, tío Joder Ya, da igual ¿Cuántos dislikes tengo? ¿Puedes mirarlo? Uba, cuando me meto en pinturillo te vas Ya ves, ya no hay nadie en pinturillo Ah, si está, si está Se acaba de meter Que ya nos hemos ido Joé, no puedo No lo tengo, puta vida Descárgatelo en el móvil Descárgatelo rápido Yau En el móvil Que sí, que cualquier persona que tenga Skype Se puede unir ahora mismo Para mañana o el fin de que viene Pues mañana Tío, que lo pongas ahora Que son cinco minutos, anda Va, y si no el fin de semana Hacemos otro directo No hay problema No hay problema, tío Yo hago todos los directos que vosotros queráis Mis suscriptores Ahora, dentro de un poco vamos a expresar 5.000 suscriptores No tengo espacio Oye, ¿cuántos subs? ¿Cuántos subs he subido? Desinstalas todo ese reggaeton de mierda Y ya está Así no se va a venir No te lo tomes a malprima Es broma, ¿vale? Oye, eh Tengo Me han subido cuatro suscriptores Gente, suscribiros Tumba la casa, mami Ok Es tu voz No parece Ah, no, pero nada Esto es otra mierda Mola porque en el directo Se ve como estoy hablando con Laura y tal No sé si están viendo el directo Los pavos esos A las siete personas Madre mía Esto está muriendo No, tío Mi directo ¿Qué le hicisteis a mi directo? ¡Eh! Se va a venir, se va a venir Laura A cantar Ok Que Laura sabe cantar, ¿eh? Ya A ver, vamos a A ver Vamos a Vamos a prepararnos esta Esta cosita Dice mi primo Que cuando venga en verano Tenemos que hacer directos Sí, sí Vamos a hacer directos en verano Vamos a hacer directos en verano Pero Cuba no canta Que sí Que sí Que yo canto Confiad en mí Pero no me descargo nada No tengo espacio I can't Estás En directo A ver Perdona reggaetón de mierda Para música Momento interesante Ok Realmente el reggaetón Es decir No es música de mierda Porque ni siquiera es música No he dicho nada Es broma Es broma Prima Es broma Tú ya sabes que te lo dejo de broma Pues oye Yo no O que no Bueno, eh Personas ¿Cómo nos podéis estar soportando? Es que no lo entiendo No, no sé Tío Antes de ir a nos Quince Quince ¿Sabes? Eh, que tenemos más personas Que es decir Jesús, Sergio y estos en los directos Que eso ya no es normal Yo estoy intentando convencer a Laura Que se venga a cantar Puto amo en tica Soy tu fan Y yo el tuyo, bro Y yo no te metas con mi música Vale, vale Era broma Relaja Te vas a hartar cuando vengas A ver Hartar de que Es decir Eso puede estar Espere un segundo Espere un segundo Ah, de reggaetón Buah, que asco No, por favor No Espera, un segundo No nos estamos metiendo con tu música Porque es que ni siquiera es música Entonces A mi amigo no le hagas caso Bueno, que realmente tiene razón Pero no le hagas caso A ver Que es broma Es broma Vale Es broma Es broma Te vas a comer todo el reggaetón Que tenga Y me voy a descargar más Buah Ya ves Cuando fui en No sé Ya no me acuerdo cuando fue Pero hace poco fui Y me despertaba poniéndome con los altavoces Reggaetón a tope ¿Tú sabes lo que es eso, tío? No sé, tío No quiero Eh, se sufre Se sufre No sé, Diana Soy vuestra fan Obviamente Eres la mejor, Diana Bro Me mola porque se ve aquí El chat con esta Hasta el rato Te lo estás poniendo Fue la polla No Para mí no lo fue Yo sufrí bastante Vale, espera, espera Va a cantar Va a cantar Laura La de Tokio Kowlo Seis personas que hay solo Esto es hermoso Eh, ahora va a venir una Que en teoría canta bien, ¿vale? Hombre, sí canta bien Canta genial, Laura Ok No deis demasiadas esperanzas No vaya a ser No es broma Vale Laura, ¿estás ahí? Hola Hola Hola, Laura No sé, has silenciado la llamada No sé, no sé Es genial Estás silenciado Lo sé, Juan Senpai Lo sé Cinco personas, tío Esto se está muriendo muy fuertemente Somos siete Me pone aquí Laura, te has silenciado ¿Por qué seguimos viendo esto? Tienes toda la razón Oye, como pero Tres dislikes ya que llevamos Es genial Y uno es mío ¿Qué pasa? ¿En serio? Laura, Laura Te has silenciado a ti misma Tío Cuatro personas No pasa nada ¿Hola? A ver, que los que estén Que hablen Calla, calla Ok ¿Hola? ¿Hola, Laura? ¿A mí me oye o no? No, tengo que oírla Va, va, canta Pon la música y tú canta No se oye muy bien Porque No se oye muy bien Eso va a explotar Se oye como el culo No sé qué está pasando Vale, sí, weiteo Tranquilo, Laura Estás en directo No tienes cae Porque es que se oye como el culo Con cinco Cinco espectadores, eh No, somos tres, eh Está bajando el ritmo Está bajando el ritmo, chicos Cuatro, 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 chaval Cuatro, 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 cuatro Uf, uf Esto es genial, eh Esto es genial Somos cuatro Y ahora Laura va a cantar, ¿vale? Todos atentos Calla, todos Que se oirá como el culo Porque estamos por llamada Por teléfono y tal Pero bueno Calla, calla, calla ¿Qué es eso? Es un anuncio de YouTube ¿Qué es eso? Indicate silencio Vale Bueno, no Si te callas, no Laura, prepárate Son tres espectadores, eh Están saliendo todos Mejor, ¿no? No, eh Esto está petando No, no Que está eso Que está petando muy fuertemente Que está petando muy fuertemente No, tío A ver, no lo sigas No, da igual Se está escuchando muy mal A ver, Laura Laura Quítalo un segundo Se está escuchando bastante mal A ver Muy bien El tema va Algún día te descargas Skype Y ya cantas en directo bien, ¿vale? Exacto Y en todos los más directos No problemes Este, este, vale Sí, pero Este fin de semana Haremos otro directo Y cantarás Exacto Todos los tres semanas Directo, ¿vale? A partir de ahora Que el próximo fin de semana Hago otro directo Y cantas Exacto Sí, sí que hay ganas Adiós Y esta tía A la que le estoy obligando A cantar Cuando no quiere cantar Me puse en el número 3 En la hoja de amigos, tío A la que siempre la asustó En clase Yo creo que ni siquiera Te puse Eh, ya, ya lo sé Si lo miras No me pusiste Eh, a ver Vamos a ir cortando el directo Por aquí Que somos tres personas Ya Realmente al principio Si te puse Lo que pasa es que Después le pregunto a la profesora Y no me dejo poner más De tres personas Así que te muerde Que eso aún Es más penoso Es verdad Eh, bueno, a ver Eh, está subiendo Otra vez esta gente Cinco, eh Mejor que todos los demás Youtubers Es verdad Diana, estoy yo Y después está Willyrex y Rubios Añademos a tu hermano La llamada A ver, gente Podéis hacerme preguntas Los que quedáis Que vamos a cortar Dentro de poco, eh ¿Cuánto tiempo De directo llevamos? No sé Un rato Dos horas Dos horas Dos horas De directo Haciendo mierdas Seis personas Sabes Esto está subiendo Y no estamos haciendo nada A ver, preguntar Preguntarme cosas Tigo, estoy haciendo Respuestas, tío Vale Preguntas y respuestas Va, preguntar por Youtube Indica, indica ¿Hacemos un agario en directo? Si, no Vale, tío Hacemos agario Ocho personas Esto está subiendo ¿Cómo puede ser posible? Indica, hacemos agario Va, un agario en directo Va, agario Por los loles Y de mientras respondemos Preguntas, yo qué sé Es que no voy a poder Leer y jugar Pero Si puedes Y lo sabes A ver, te mando a la partilla Eh Que esto se Ah, vale No, pensaba que seguían jugando Al pintor y yo en plan ¿Qué cojones? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? A ver Toma Te paso la partilla Vale, genial Por Skype Me la pasas, ¿no? Si, si Ya te la he pasado Chicos La partilla La partilla Es agar.io Eh Tú crees Tú crees De las seis personas De las ocho personas O no sé cuántas personas Hay Que una vez Alguien se va a meter Al agario Ya te digo yo Que no Así que vamos Yo qué sé, tío Vamos a jugar, va Tú simplemente juegas Yo Peppa la coja Brian's guest Ok Vale, ¿a dónde vamos? No sé Eh, abajo derecha El primero es el show rese, ¿no? Eh, sí Vale, ¿abajo derecha? Sí Vale De hecho me voy a poner Me voy a poner Hostia Tío, joder Nada más aparecer me comen Esto Da asco Me voy a poner los comentarios En el móvil Yo quiero jugar al agario Dice Diana Diana, pues conectate Y la parte Conéctate al Skype Y te llamamos La party es Si te conectas al Skype Y te llamamos Y tal Sí Vale, tengo los comentarios puestos Abajo derecha entonces, ¿no? Sí, estoy pegado Vale Mientras me estoy configurando el móvil Para tener los comentarios Si hacen preguntas y tal Me vas diciendo Sí, vosotros hacerme preguntas Si queréis Si queréis saber algo De mi triste vida Es decir Que solo hay tres Que solo hay tres personas Pero bueno Y una es ya Eh, que estoy Ah, no Ah, vale Que ahora te pone ahí abajo En plan el número que estás Antes es el juego Sí, lo sé Eh, que sepas que O sea Mola pasarme la party Por guau En la party es Ah, no Paso porque estoy Y me matan En la party es Hashtag S-A-5-2-2 No, no puedo Pasártela por WhatsApp Lo siento Tú es eso En diga Mola Porque estamos haciendo Un preguntas y respuestas Y lo mejor es que Diana sabe más De mí que tú ¿Vas en serio? Sí Diana sabe más de mí Que tú de mí Pero si llego Contigo desde Segundo de primario Pues sí Pues que sepas Que Diana sabe más de mí Que tú Y no voy en coña Lol Bueno Y si no se acuerda Solo es mirar el WhatsApp Xd Eh, pero bueno A ver Acaba de aparecer Eso el número 100 Así que no hay mucha gente Aquí metida 100 personas ¿Te parece poco? Pues ya está Sí, me parece poco Estoy abajo derecha Pero hay mucha peña Colada Estoy yendo No, tío Me acaban de comer Que asco Vamos a Arriba No, estoy abajo derecha Pegado, tío Vale Pero me han comido Así que Te jodas Ok, estoy yendo ¿Te han comido? No Digo que te jodas Ok Pues me he hecho No, Diana Diana Vamos a LOL Vamos al LOL Venga Una rama Con Diana Pero Diana Diana por Skype Por Skype Por fast Diana Un aram Pero por Skype Vale No, espera Soy el número Espérate Mira el top No, soy el número 15 Mi prima nos está viendo No tengo ni idea No sé Hay tres personas viéndonos Pero una soy yo Otra eres tú Vale Vamos al aram Vamos a hacernos un aram Voy a poner para que pueda ver El LOL Vamos a hacernos un aram Diana al aram Es decir Tú estás viendo el directo ¿No, Cuba? Sí Diana lo está viendo Yo lo estoy viendo Y hay cuatro personas Así que solo nos está viendo una persona Eh, mi móvil Esto es demasiado penoso A ver Indica con esa tal LOL Estoy en medio Diana, Skype Para ya el directo total Eh, el Zaka ese Nos está viendo Ah, pues Pues, pues Mi móvil es la misma cuenta Entre los dos Ah, se acabó de salir Porque hay tres espectadores ahora Ah, no Eh, entonces Diana se ha ido Diana Soy yo Pues voy a jugar solo con Diana Que si me estoy conectándolo La mega cuenta Se me está actualizando Pues tienes 14 minutos Tranquilamente Bueno, Zaka ¿Qué tal la vida? Ya ves, Zaka Eres nuestro único espectador en esos momentos Eres el puto amo Ya ves Skype no hay ganas Zaka sigue Saka puto amo Zaka sigue Saka puto amo, tío Moro, dice Diana De hecho De hecho Encima creo que es el único pavo De los que están en el directo Que no hemos invitado nosotros ¿Quién? Que no lo conocemos Zaka es el moro de Diana Ah, vale Pues no he dicho nada Es el puto amo Es que le da un remiento Tío, pero que Solo son Del directo de 15 personas Que haramos Solo se me han suscrito 4 O sea, date cuenta Que esto a los youtubers No les pasa Tener un directo Que lo vea más gente Que suscriptores tienen Oye, Zaka Saka, mira mis vídeos Callate Mira mis vídeos No sé, Diana Lo sé Pero si solo tienes Dos vídeos de mierda Pero son buenísimos Dos vídeos Sobre todo el speedart Speedart de Kirito Es lo mejor Sí Cosa mala Me ha invitado Diana a mí Eh, sí Porque estamos aquí Porque estamos esperando Sí, lo sabemos Zaka, tranquilo Ahora iremos a jugar al LOL Bueno, me voy a poner música Para el directo ya total Ah, no es verdad Que estás acá Lo siento por todo este bullying Es que no me acuerdo, tío Diana a puta Vamos, está aquí invitando Hola, un nuevo personaje ¿Qué? No sé, la tía esta Que tiene una Ah, no, es una skin Perdón Pero esto no era un tío En teoría El tío con el lobito No era un tío ¿Qué dices de un tío con el lobito? A ver, mira ¿Sabes el personaje este Que tiene un lobo Que lo persigue? Un lobo raro Es como un espíritu Eh, un lobo Sí, tío Eh, ¿te refieres a...? Eh, sí, sé cuál es Es una abeja Tu tiempo de cola Ah, bueno, pues una abeja Y aunque sé, tío Oveja Vale, pues eso El pavo no es un tío Es una abeja A ver, pero el otro Es un tío Es un lobo A ver, tío Kindered Sí, creo que se refiere a Kindered No sé Lo de Antica es muy raro Ya sabes Esos problemas mentales Y nada Inicia noticias ¿Cómo se ven aquí los personajes? Diana, me voy yo mañana también ¿Eh? XD Tienda A ver Aquí voy a buscar al pavo este Tiene luna sangrienta Wow, tiene buena pinta Diana Mira, pues es Diana Joder ¿Qué pasa, tío? He estado llamando Con él Esos problemas What? Justo es Diana Fíjate Diana Qué casualidad Sí Diana Nosotros hemos esperado mucho más tiempo Y lo sabes Pero Diana Pero Diana lleva un lobo Desde cuando ¿Qué dices? Ah, calla ¿No has visto la nueva skin, tío? ¿La de luna sangrienta? Sí No lleva ningún lobo Que sí, coño A ver, tienda Que tiene como un lobito al lado Es una masca, jergi Pues es lo que digo Un lobito Es verdad, Diana Esos 45 minutos y medio son De hecho no, porque fueron 29 segundos O sea que ¿Qué os parece el Dubster sin copyright de fondo? ¿Tío, eres tú el que está instalando actualizaciones? ¿En serio? Ah, no Es decir Me has invitado y no la puedo aceptar Porque se me están descargando cosas ¿Es eso? Creo que sí, ¿no? No sé, suicidate Lo iba a 70% y ha bajado al 69, puta vida Te lo juro Tres espectadores Ahora ni siquiera la saca No se está viendo Ni siquiera, ni siquiera saca, tío Saca Cinco espectadores Cinco ¿Quién se ha unido? Hola, hermano Hola, hermano Hermano ¿Quién se ha unido, hermano? Remo Eh, pero por un rato hemos tenido ahí audiencia, tío 15 espectadores, tío Eso es una burrada para mí Ya ves Eh, pero la media de comentarios ha subido a 8 como máximo O sea, no... Hombre, gente Eh, ya estoy, eh Ya, pero estamos esperando 8 minutos Está en partida ya no existente Joder, tío Pero sí que es existente Diana, invítale Invítame, Diana Tú puedes confiar en ti Diana, invítale Oye, ¿quién se ha unido? No sé, tío Vale, diana, te he hecho como moderador Ahora puedes Puedes ser tope happy Diana, invítame, yo confío en ti Creo que Diana, ni siquiera está en directo, ¿por qué? Somos cinco personas, pero no sé Están dando en directo a lo dudo Esta partida ya no existe, tío Me deja pensar Bueno, somos tres personas en directo Es decir, tú y yo y no sé quién más Nada, tío, voy a pasar un departo No me deja invitarlo No sé, yo creo que me voy a ir ya Así que adiós Y ya está Eh, pero no voy a hacer el directo Le voy a dar apagar EPSA Directamente, no sé qué va a pasar Va Me voy a quedar viendo el directo A ver qué ocurre Yo también estoy Lo voy a ir a mirar en el móvil Mmm Hmm Gracias.